Oye Rafi, y para que se acuerden del clásico Abima, Abama, Arapapam Pan, digo Abima, Abama, Arapapam Pan, oye Gerna, oye Gerna, oye Gerna, te voy a dar por detrás, 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 yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangriz que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangriz que cuando tu llamas te responde. No soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangriz que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangriz que cuando tu llamas te responde. Ella quiere látigo, papi dame látigo, papi dame látigo, 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 lá total de 21 partidos jugados me quedan 99 hola tío falco hola a todos hola a todos buenas noches a los que se están uniendo qué grande ronal muy bien steven y tú vamos a votar aquí a pulisic para que tenga 55 como estamos gente para la pelada dice el james amas me quedan nueve partidos así que vamos allá no te juega los nueve y jugamos nuestro voy a ver voy a ver pero también quiero ver si me hago par sobres porque me dijeron que como que un sobre de las de la de cualquier todos asegurado algo así me están diciendo entonces quiero ver quiero ver si también eso es verdad para lo miramos sergio ahora miramos el marcador confirme si es que hay algún todos asegurado mejor y con amas 8 todos garantizados a ver dice cualquier jugador de todos un fútbol será de hacernos este gente fausto bienvenido saludos hay sobre de todos y apre está está regaladísimo gente química 70 valoración 82 todos garantizados sea una media alta garantizado en cuanto haya 50 likes me hago este sobre ok 50 likes y me lo hago hola y astin cómo estamos mañana me saludas en el vídeo de tu canal principal sí 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 felipito de igual forma ya te puse ahí en la descripción y tal pero igual escríbeme a mí está porfa para no olvidarme de tu saludo si hay tan pero es que me demoré me demoré en empezar el directo y tal y tengo que acabar los nueve partiditos que código usa seitan me faltan tres victorias ayúdame con esas tres por favor un cristian al cabo los los nueve yo creo que se me va a dar tiempo para jugar tres partidos tuyos para llegar a plata uno me dijiste verdad hola ovex saludos paulito hola steven cómo estamos el 1 de agosto como camilo cómo es eso muy hermoso aquí rodri muy hermoso se lobo yo no te meto un kit dale fabián chau bro vamos para allá el encuentro de él podría terminar con los locales subiendo de nivel en esta apasionante jornada futchampions que no te sorprenda ver un equipo con un único objetivo marcar marcar y marcar chao chao fausto tienen en sus pantallas la alineación definitiva daniel cómo estás muchos saludos una campaña anti hackers el 1 de agosto vamos a concentrarnos activa la alineación es verdad de muchísimas gracias jeremy con las tácticas sí sí ya 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 las activé ya las activé como mi niño uff que paradón que paradón que paradón sí sí felipe ya ya la activé hola yaren cómo estás entonces la comunidad de free es está haciendo una campaña anti hackers para el 1 de agosto para el que el juego no se dañe lol si es que gente si es que alguien de ustedes tiene tiene sobre del tots garantizado icono o cualquier cosa y quiere que se lo abra me avisa porfa para abrírselo en el directito de mago muy buenas noches bro ahí estamos vamos bien bro bienvenido qué pasó arturo correa dotes no puedes entrar a mi cuenta tengo un sobretot si no estoy en la play para hacer sale play pero tengo tu cuenta metido en mi play o no bro tengo tu cuenta metido en mi play o no sander porque si no ya no puedo meter más cuentas dotes me abrirías mis a ver a ver ahora les leo dotes me abrirías mis recompensas de full champions el jueves claro que sí yo los jueves abro recompensas así que y las no estoy distraído que de plata uno fue mi primera vez claro que sí frank en el jueves te las abro dales aquí él no pasa nada no pasa nada tú tranquilo gracias arturo dotes boys 7 0 en foot cierto te olvidaste de mirar el marcador lo miro luego bro hola bro cómo estás suerte en tus partidos cómo estás franklin bienvenido confirmo confirmo jake opino que no me gustaría que se den en europa las eliminatorias opino que no me gustaría que se den en europa las eliminatorias no era el buitre brother y ese pase de mierda what the fuck cuánto lleva directo apenas llegué perdón cuánto lleva llevamos 9 minutos josecillo josecito cómo vamos has jugado madre mía qué cabezazo de eme militao hola jenny cómo estamos entre semana voy a jugar forney taitán espero jugar contigo gracias arturo por llegar saludos david a ganar esos 9 partidos voy a intentar esta la cosa complicada ya voy perdiendo por qué no la cogió bro por qué no la cogió brother me quería hacer la vaselina eh ya saben el jueves los que quieran que les abra las recompensas me escriben ok ya dije que a los 50 likes me hago el tots asegurado para llegar a los 50 likes madre mía pero qué es eso qué what the fuck Sí, Yaren, mañana vamos a estar jugando Clubes Pro Y Fortnite No, no la estoy viendo, José Ángel, bro No la estoy viendo Mañana, Itan Vamos, Dotes, por E0-1 Voy a intentar, eh Todavía se puede Debo perder dos partidos Y yo estoy perdiendo uno Está jugando bien este ratón ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vamos! ¡No, Vinicio! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Sonequito, aquí no hablemos nada de temas ajenos Por favor, ya te he dicho Ya les he dicho a todos Vamos allá ¡Madre mía! ¡Cómo tiene que estarlo! ¡Pesados, en serio! Sí, 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 no es imposible Ya le empate Ya le empate Hay que tener Tranquilidad Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ya están los 50 likes Ya están los 50 likes Falta uno Falta uno Falta uno para esos 50 likes Uy, Pomas F F Lo que pasó con el DT de la trip No lo sé, bro No lo sé No lo sé Jugaron con mis sentimientos Crave y Cordón, eh En el sobre del TOTS asegurado Emilio pide 75 de química TOTS, ¿qué tipo de miembros hay? Los costos Aquí en este canal hay dos Hay dos El miembro básico es 0.99 No es ni un dólar Y luego el segundo es dos Creo Lo puedes ver Ahí están En el enlace que tienes En la descripción Que pone a este miembro aquí O O con el botón de unirse Que aparece al lado Del Del nombre del canal Después del partido Nos hacemos el TOTS asegurado Si es que alguien de ustedes También tiene el TOTS asegurado Me avisa, porfa Si es que obviamente Quiere que se lo abra No, tío Uf, menos mal, eh Que la cagó Hasta las 4 de la mañana Dice Arturo Hola Carlos Zambrano ¿Cómo estás? Saludos Michael Maldonado Chango Presidente Y Bisuete DT Fuera Chango Presidente ¿Se imaginan al Chango Presidente El del Mushurruna? Venga Que se fue de loco Venga ¿Está haciendo El caramelo En este partido O qué? Vamos No ¿Por qué? ¿Por qué volvió? Tenía que haber continuado Bueno, bueno Esa, eh Vamos No hay upside No hay upside No, tío De verdad Los pases están un poco En la M Con esas medias Me dice Mejor al Englet ¿Cómo estamos Gerson? No, tío No, tío Así no Y Y no le hice pena Ja, ja En serio Dotes Buenas noches Josué Jan Saludos Ni le toqué Y me lo va a lanzar Con Ramos Con la vida real Hola Jumbo No le hice ni penal Ni le entré Ni siquiera Ni le entré Eres Hola Te lo�� Yo le gustaría Sí, si No, es claro Si te pude dejar En 85 sí De verdad Que Ter Stegen Madre mía, y me manda a callar O sea ¿Por qué haces eso, amigo? Me manda a callar Me manda a callar Ter Stegen Madre mía, ¿eh? ¿Cómo está este arquero? Oye Está fatal Le di el pase de primera, si no sé No le da No le da la gana de dar el pase No le da la gana de eso Vale Adiós Es que está fatal Sí Ragnar Treba Jough Vete Orsic, vete Oye, jaja Ay, que jueguillo Que jueguito Están haciendo lo que les da la gana a los jugadores Que va Me mando a callar el Se pone a perder tiempo ahí a hacer Miren eso Dos así, nada de patear Y se va el balón Vaya partidito, eh Contra un rata me tocó Contra un jata Entonces cuando tienes vacaciones Ya tengo Ya tengo, bro Venga, acabo este partido Y me pongo a hacer el El TOTS Vamos a hacernos el TOTS Porque esto ya es derrota Que rata, eh Ya me aumentó una derrota Porque me demoré editando Felipe ¿Para qué tienes los Airpods? ¿Puedes, bro? ¿Cómo? No entiendo esa pregunta, Ovex O sea, ¿para qué los tengo para escuchar? El directo y tal ¿Cómo va? ¿Juaras Clubes Pro? Pues A ver Puede ser, eh Puede ser, Felipito me dijo Te veo con ganas, Gerson Entonces vamos a ver Aarón, tengo la La capturadora, el gato Vamos a ver Marcadores Que están diciendo que mire Ahí está Killer Terminó No No Killer ¿Qué has hecho? Oro 1 Se queda una victoria del Elite 3 Uf, mi bro Ahí también Oro 1 Dark Chilito Chilito ¿Qué es? Isidro Que le quedan dos partidos Puede llegar a Oro 1 Ahí está Michael José Luis José Luis dice Me quedan tres partidos Los regalo Pero intenta llegar a Oro 1 Aunque no sea tanta La diferencia Sea mínima Y el Teodotes Está aquí en 13 Con ocho partidos Pendiente Teodotes, buenas noches ¿Qué referencias tienes? Es Ricardo De ¿De qué referencias? Dale ese killkin De Descansa hasta mañana No Edwin No, acabamos de comenzar Solo he jugado Solo he jugado un partido Solo he jugado un partido Bro Venga, vamos a hacernos el Tots Asegurado Saludos Sandy Arce ¿Cómo estás? Abre el Tots Tío Josecito Crea grupo Abre Crea grupo Josecito Yo mientras tanto Voy haciendo Mi Tots Garantizado Voy haciendo grupo Hola Mateo Rivera ¿Cómo estamos? Dime mejor Sergio ¿Cuántas tienes, bro? Es que no pude estar mirando A todos No, no me acuerdo ¿Dotes por qué en la sierra Dicen L? L Yo nunca he dicho L, bro Sí, sí se dice Pero ni idea Yo, pero yo no No digo L L Saludos Sergio También Muchos saludos Sí, Mateo Mañana hay directo Vamos a poner este Boyacata Ah, pero es que pide química Cuidado porque pide química Fornite se viene mañana Pide química Yo ni cuenta O sea, yo ni cuenta Pero bueno Aquí ponemos a los tres medios De la Premier Y ya tendríamos Premier Nice 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 Una vez follé con una quiteña Y decía mucho Él Él Follé Dice Follé Dice Vamos a meter a otro De la Premier No tengo ya de la Premier Vamos a meter a este holandés Voy 7-0, bro Pero te quedan muchos partidos Y poco tiempo, bro Tienes que darle Tienes que darle más Problemas, eh Clubes pro Es que Yo Sí Sí quiero jugar Felipe Pero tengo que acabar Los Los ocho partidos Que me quedan De 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 Champions Y de ahí Ya estoy libre ¿Sabes? De Fortnite Y de Sí, de Fortnite Y de Clubes pro También mañana Voy a meter a Pickford aquí De risas Yo creo 82 Uff Pero me falta Química Me falta Química, eh La química Un poco En En el Anastasio What the fuck Me falta Química Ahora, gente Me falta Química Sí, José Ángel Me falta 9 de química Vamos a ver Que tengo Por ahí Sí, Jaime Ya lo terminé Dale Pero juega Los partidos Para jugar Lo más pronto Posible Español Un delantero De la De la Liga Española Me daría Un delantero De la Liga Española Tengo Stones Aquí Que lo puedo Usar También Por este Por alguien Más 3 Pues necesito Un delantero De la Liga Española Vamos a ver Si me tiene Un delantero De la Liga Española Me da Lo malo Que no Tengo Delanteros De la Liga Española 67 67 Aquí Con mi Pana Pero de la Liga Española Lario No Munir Munir Ya está Ya está Ya está Munir Y ya está Venga Pal Carrera No hay presupuesto Para un técnico Que haya pasado Por los tres Grandes Con que se saldrán Ahora Josecito Ya estás Ya está Josecito Ahí está José Antonio Me han enviado Una solicitud Se la voy a aceptar ¿Quién habrá sido? Ni idea Pero se la aceptamos Seco Seco De pollo Vamos para allá Yo creo que si Santiago es mejor Este Neymar Que el Pele Baby Si 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 Mi bro Si Se viene Un efeto Un efeto Un efeto Un efeto No, no juego Pug Vamos allá Con Josecito Se lo abrimos De una Sale muy bajo Bro De que Copa Ecuador Hola Gamer Mira Instagram A ver Vamos a ver Que me ha puesto Gamer En el Insta Vamos a ver Se vienen Tots asegurados Se vienen Tots asegurados Mis panas Gamer Pero ¿Cuál eres? Gamer Frickson No, no Uff Hazard Foodverde Y le salió Es que Gamer A saber Quien son Si eres Frickson Gamer Te salió Foodverde ¿Qué haces ahí Josecito? Pásame el mando Rápido Hombre Venga Josecito Que tengo que seguir Cuando Food Champions Estás ahí En el menú Entrenando Josélo Josélo Y el Free también Esta semana Mira Instagram Ah Tú eres Tú Frickson Sí, sí Ya lo acabo De ver El Foodverde Entonces El Foodverde Que te salió Tío Dotes Yo soy Seco Esa es mi cuenta De Fortnite Ya, dale Entonces ya te tengo Como amigo ¿Por qué? Salir Salir Josélo ¿Por qué Me dejas en los Entrenamientos? No voy a poner El micro Ni nada de una Joselito Te lo abro Y Y ya está Mi bro Mucha suerte El Todd Sale De todo El mundo Y es más probable Que salga F Sí, sí Supongo Que Beleri Divise De la MLS De China O sea Va a ser Un M Es que tu Vivo está Retrasado Tío Ja, ja Recién Sale aquí Sí, sí Bro Venga Ya te lo Abro Del tirón Vamos a por Esos 100 likes Muchas gracias A los que están Llegando Si son nuevos Suscríbanse Por favor Y más importante Vayan dejando Sus likes Vamos Joselo Brodotes Ya tuvo Embarca Todos los miércoles Free Para las salas X Rodri Camina Al menos camina ¿No? Alemán Defensa Hummels Ahí está Bueno Joselo A ver No está mal Para entregar 82 Un medio 96 Para algún icono O algún otro SBC Está muy bien La media Joselo Está muy bien 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 ¿Qué tal Josecito? Si Chivas y Cruz Azul Se van a penales Pone en los comentarios Dale Tú me avisas José Ángel Bro Tú me avisas De una De una Tú me avisas Josécito Muchas gracias Bro Coméntame Josécito ¿Qué te parece Esa recompensa? Coméntame ¿Se viene ahora? ¿Se viene ahora? Luego si eso Si jugamos clubes pro Pongo grupo Y esas cosas Quiero jugar El full champion Solo Venga gente Ya tengo el mío Dice Bueno Para dar 82 Tío Sí, sí Josecito Está muy bien Esa media Ni tan mal Venga Vamos allá Gente Vamos a por el Venga 75 likes Y abro Y abro Tots Asegurado 75 likes Y abro Mi Tots Asegurado Quieren que me salga De la habitación Cuando lo abra Me salgo Me salgo No Derlis Youtube Está así de mal Bro Dotes Pasé de años Qué grande Mateo Muy bien Muy bien Muy bien Se viene el Tots Del tío Dotes Se viene el Tots Del tío Dotes Gente Me salgo De la habitación Confirmen ¿Sí o no? ¿Me salgo O me quedo? Ustedes me dicen Aquí está Cualquier jugador Del Team of the season A nivel mundial ¿No? A nivel mundial Soy el que estaba En la cuenta De Alicia Cardoso Edwin Qué grande Adivina quién soy Ni idea Copita ecuador Sí salte Me salgo Entonces 75 likes Dotes Me dice tiktoker Qué dices Te va a salir inmóvil Echa gente Venga Me salgo Entonces Me salgo Me salgo Sí salte Venga Me voy saliendo Me voy saliendo Me voy saliendo Si quieren que me salga Me salgo Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Con letra Te voy a dar Con letra Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llama Te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Que cuando tu llama Te responde Mami Te llamo callao Pa' ti siempre activao Te busco en la noche Y te llevo pa' todos lao Te hago cosas Que tú nunca Nunca has explorao Por eso Tú te sientes Bien Y te voy a cambiar No te sojordar Este no se mal acostumbrao El cuerpo junto El niño Siempre acaramelao Tu boca Me besa Me estoy bien mirao Siéntate Que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido Putisima mierda eh Osea Firmaba Firmaba El 96 de Josecito Hummels Pero me sale IGV De 85 De la De que división es esa Que división es esa Que ligue es esa De la tercera de Inglaterra Vete a mamar Que a Josecito le das un 96 Y a mí un 85 Nada gente Osea F Si 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 F F F Si si Todo echa de F Basura Osea Es impresionante Es impresionante En serio Osea Josecito le da Un 96 Hummels Y a mí un 85 De mierda Pero de que Vamos Madre mía Tú Madre mía En serio Que fisima bro Que fisima Gente Quieren que me haga un icono O que O me hago un Pogba Porque tengo medias altas Tengo buenas medias Voy a seguir jugando Así que nada Vamos allá De Para el olvido Para el olvido Entonces en el sobre de todos De la ligua Me salió Mandanda F Mandanda era el que quería Gerson Hola Edison Como vamos Ese jugador no lo conoce Ni su mamá Literal bro Osea Él va a su casa Saluda a la familia Y la familia le dice Pero Y tu quien eres Saben Vaya 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 F Para 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 Me salió Pelé A ver gente Todavía puedo llegar Ahora uno Si gano Los Los siete Me quedan ocho partidos Si gano siete Y solo pierdo uno Tío asegura algo utilizable Hasta Pogba También 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 No tengo en mente Hacérmelo Mandanda la quería Para enviarlo Debe ser menos No para usarlo Saludos José Al Barracín Saludos Mi bro Calo Dice la pepita No te No te Hagas Ese Cono De Mierda Hace un Vidal Gerson Me hago Vidal O Pogba A quien Quieren Que me Haga A quien Quieren Que me Haga No te Reacciono Tus Videos Cuando Que dijiste Solo Tengo Uno Bro Y Solo Salgo En dos Jugadas Nada Más Dale Rodri Aza Vidal Es mejor Que Pogba A quien A quien Me hago A quien Me lo hago Latigo Ella Quiero Apot Me voy a dar con el trap Acc Tramp Me voy a dar con el trap Te voy a dar con el trap Clamp Te voy a dar con el trap Clamp 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 Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar tu voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si la broma no se pone intranquila Pasar tu mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría ¡Suscríbete al canal! 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 Se fue Eso es todo Que se vaya Muchas gracias Cristian bro Uff Se fue Así da gusto Así da gusto jugar Si alguien tiene ¿Dónde es el sobre? Si, si, Isidro Ahora, ahora Hagamos Sareplay Ya crea el grupo bro Justo ya acabó un partido Entonces crea el grupo Hacemos Sareplay Y te lo abro El sobre De una, de una Ahora, ahora Isidro Te espero ya Cuando quieras Invitas Aquí llegó Tu tiburón Tío, me abres Otro tos De mi otra cuenta Sí, Josecito Sí, 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 sí Sí, 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 sí Claro que sí Saludos Carlos Reyes Dale, voy de una Con reggaetón viejo Tío Te dejaré cinco partidos Para que ganes Tres de cinco bro Sí, Cristian Si me da tiempo Eso sí Me quedan Ya siete partidos Vamos con los Tots De Isidro Y de Josecito Para abrir No, Antonio O sea La pandemia Nos jodió A todos La pandemia Nos jodió A todos Vamos con Isidro Luego voy contigo Josecito Vamos para allá Vamos para allá Ahí Inicia el Zareplay Bro, porfa Vamos allá Luis Oriano Muchos saluditos ¿Cómo estamos? Vamos a poner esos 100 likes Por favor Bro, basta Vidal Si puedes Me están A ver Pienso hacerme Vidal O Pogba No sé Me están diciendo Ahora muchos Vidal, Vidal, Vidal Entonces es mejor Vidal que ese Pogba, gente No lo sé, Carlos No te he metido Está en oro Que buena Supongo que te Quieres que abra Todo ¿Verdad? Isidro Venga Voy a conectarme El micrófono Para preguntarle Supongo que va a querer Eso Pogba solo es ataque Y te deja Regalado Atrás Si Oscar Le ganó Le ganó El Arsenal Al City Bro Que grande Es mejor Vidal Que Pogba ¿Me escuchas Bro? Dale Te abro todo ¿Verdad? Vamos allá Vamos allá Y luego El último Ahí está El cualquier Tots Venga Vamos allá Algo bueno Algo bueno Panel James James Bueno No está mal Ese James Vamos con otra Gente Vamos con este Mismo de aquí Oh Nana Oh Nana Oh Nana Bueno Al menos Son medias buenas ¿No? Si Eso al menos Está bien Bien Vamos allá Caminante Keylor Keylor Navas 87 Bueno Son medias Interesantes Ajá El Tots Ultimate Hola Emiliano ¿Cómo estamos? Saludos TitoSniper12 Bienvenido ¿Me abres Tots? Porfa Claro que sí Killer Voy ahora Voy ahora Con 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 Josecito Y luego Voy contigo Killer Vi Vi que te quedaste Uno del Elite 3 Bro Vi que te quedaste Uno del Elite 3 Sotamendi Y lo pongo transferible Y lo pongo transferible ¿No? Ajá Ah listo Gerson Entonces ¿Tienes o no De los FIFA Points En tu cuenta? Bueno Vamos ahí Con el Tots De mi Pana Isidro Vamos allá Algo bueno Por favor Aunque sea Si no Medial Alte Y no Como el mío 85 Inglés Sancho No Sancho es ese Debe Creo ¿No? Uy 84 Que feo Que feo José Oliveros Como está Sola 84 A mi me salió Un 85 No claro Pero creo que Sancho Es SDD Claro Ajá Que huevo Listo mi bro Llegaste a hora uno ¿No? Si ahora uno Ahí estamos pendientes Para abrir la recompensa Claro El jueves de una Mi bro ¿Y qué te iba a decir? ¿Y vas a ¿Vas a jugar algo? ¿O qué vas a hacer ahora? Ahora mismo estoy viendo el directo Y voy a jugar algo Dale 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 Mi bro Perfecto Estamos hablando Cuídate Dale hermano Gracias a Killer Que me ayudó bastante ahí Killer Si aquí Que justo vi que Él se quedó uno del IT3 Killer Si Se quedó uno del IT3 Si Anda Saluditos Si te agradees ahí Isidro Que grande Bueno bro Estamos hablando Dale Buenas 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 Listo mi bro Gracias Uff F84 Eficitim 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 Venga voy con Voy a hablar con Josecito Killer Luego voy contigo ¿Quién me envió? Solicitud Luz Bueno Te acepto Aunque no sé ni quién sea Josecito Pilas Josecito Vamos ahí Gente Quiero ver quién de ustedes Es el like Número 100 Por favor Vamos a poner esos 100 likes Please Hola Stalin Pues nada Te has perdido Tres Tots Que ya he abierto Uno Hummels Y los otros dos Incluido el mío De 85 y de 84 Una F Tremenda Vamos ahí Joselo Pásame el mando Joselo Pásame el mando Fifi está agonizando Sí ya Ya está agonizando Otra vez aquí en la práctica Joselo Sánchez Josecito Me escuchas ¿No? Josecito Josecito Yo fui el 100 Muchas gracias Freakson Se te agradece Dote Yo estoy En élite En serio Carlos Me escribes Al insta Si quieren que abra Sus recompensas Ya saben Josecito Ah me pasó el mando Pero ¿Estás tu cuenta secundaria? ¿O es la principal? Prueba Fernandinho Por Henderson Soy Jumbo Ah eres Jumbo Como Ecuador ¿Cuáles son las especificaciones De tu PC El Zapote? Pues no te sabría decir En estos momentos Mi bro Si me escribes Te puedo dar más información Muchas gracias Gustavo Cruz Por suscribirte Bienvenido Ah pues sí Sí es la cuenta secundaria De Josecito Josecito Me estás escuchando Vamos para allá Dani Gracias Juan Barros ¿Alguien juega Pokémon GO? Yo en mi vida Jue eso bro Mi hermano sí Uruguayo Godín Lo de Los Ángeles Eh Rossi Que marcó ahora Un Póquer Ayer Bueno Oye Josecito Al menos medias Te salen bro Gracias Justin bro Josecito Josecito Me estás escuchando Josecito Déjame saber En los comentarios Del directo Que te pareció Ese Ese media Noventa y uno Medialta es bro Medialta es Al menos Venga Me voy ya Con Killer Y continúo Food Champions Que me quedan Muchos partidos Vamos allá Hola bro Hola Marta Sí Sí Vi a uno Qué pena No Pero es que hermano Iba ir un 18 Dos Fue Imprendí tres Y vi dos Ah Claro Y ahí Y a Isidro Le dijo Cuando Todas Tu Champions Y le tengo Sí 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 Me dijo Bro Dale Dale Gerson Así te lo Abre ese sobre No tenía los audífonos Jaja Sí está bien Tío Gracias Revolsivo No tengo a nadie Aquí Dale Josecito Pero bueno Igual El jueves Me abre Del jueves Con besos Por paz Claro Claro Sí El jueves Con gusto El de todos El próximo Cucha Me lo voy a dar Con todo Es que Te juro Que Roberto Carlos Es malazo En medio Me gusta Que Que Beba Hola Alexis Ese Bueno bro Me dijiste Que tienes El Tots ¿No? Sí El Tots Ya Estoy haciendo Listo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a sacar Algo interesante O al menos Una media alta Que sirva Me cansé Tanto Roberto Carlos Que le vendí Le compré A Roberts Si Ya me salí Un sobre de bronce Yaren Un jugador Que Ni su mamá Lo conoce Asegurado Sobre de bronce Dice Perfecto Vamos allá Y el último partido Que te jugaste El elite ¿Qué pasó? Qué asco De que Hugo Te nos apediste Y es que iba ganando 2-0 Qué huevo Bueno mi bro Ojalá te salga algo Porque está saliendo Pura F En este sobre Vamos allá Gente Algo interesante Algo interesante Algo bueno En este Tots Holandés Portero De la Eredivis Medio 88 Bisot Es que te sale De todo el mundo En este sobre Bueno al menos Una media alta Con lo que se Entregó Listo Bueno entonces Nos estamos viendo El jueves ¿No? Si Dale bro Dale bro Hola Dotes Disculpa por llegar tarde David Ríos No pasa nada Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Pues nada Ahí están O sea Los dos Que he abierto De mis suscriptores Han sido Eficimos Eficimos Hola Nacho 2-1 ¿Cómo estamos? Hola Dotes Saludos desde Machala Katherine Domínguez Saluditos Saluditos Me salió Benzema Tots En este Sobre ¿Verdad? En este Sobre Voy a Me Ya no aguantaba Es que bebí tanta agua antes Venga vamos a continuar jugando Me quedan 7 partidos Gente por favor Vamos allá No olviden que si son nuevos Se pueden suscribir Aparecen aquí debajo Dejen sus likes Y dejan su like El día de mañana Van a conseguir novia Así es 100% real no fake Y que más les puedo decir Nada tienen los miembros del canal Para que los que gusten Se hagan miembros Super chas donaciones Y tantas cositas Yo diciéndole que me llegue a él Y te jajan Y él ha llegado Si bro Pecheo Me dijo en el último partido Que pena Hola Dapsi Dapsi Como estamos dos Te recomiendo que te hagas a Vidal Es más completo que Powa Y no está tan tronco como Powa Me hago a Vidal Es que Vidal O sea Vidal Lo metería por Por Toni Kroos Por Toni Kroos Lo metería Y ya está Por ese Por ese lo metería No lo sé Yaren Me quedan 7 partiditos De FUT Champions Venga vamos para allá Hola Dote Chuta Llegué tarde No pasa nada José Max Madre mía Este con este equipazo Ahí por la química Powa Vidal Que abuso eh De jugadores En ese sobre Y me vino el bicho Que dices Que dices bro Que dices Están chetados No Normalmente están algo chetados Los sobres Muchas gracias Ahí a Josué Yans Bienvenidos Si son nuevos Se suscriben Aparecen justo aquí debajo Y les puedo mandar Un saludito Juega bien Panasi Voy a intentar jugar ya bien Hasta que hora Dote es A las 12 Acaba FUT Champions 2 AM Y me quedan ya solo 7 partidos La formación La formación No Uff Que mano bro Que mano Pogba de DC Sí Sí Pero luego por Que bajará por 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 ¿Cómo se llama? Mbappé No tío Vamos a Aulis Pero sigue bro Sigue No Estamos Fs ahora No Mbappé ¿Tiene gente ahí? ¿Tiene gente ahí? ¿Tiene gente ahí? ¿Qué bien manday? No, Vinicius, se estaba yendo, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Vamos, Virgen! Escribe córner, no marco ya, no me salen goles de córner, ¿eh? Nada, defiende bien este amigo, ¿eh? Nos defiende bien este amigo Estoy defendiendo muy bien offside Igual era offside, ¿eh? Tío, me está defendiendo bien, ¿eh? Intento llegar con... Precaución y tal What the fuck ¿Qué coño? Sí, sí, las activé, Gerson, ya están activadas, bro Pero vete, te está yendo Tío, no, eh, defiende que flipas este No, pero era para... Era para el buitre ¿Cómo me haces esos pasos, eh? Ah, tío, se queda... Le está saliendo todo, ¿eh? Steven Moreno, ¿tienes un TOTS ahí para abrir? Dale, creo que no me tienes agregado X.DOTS HD, yo te acepto Y hacemos Areplay y abro tu TOTS ¡Saluditos and Flow! ¿Cómo estamos, mi bro? Son 30 partidos, José Me quedan 7 ya Golazo Hola, Margot Guaraca, ¿cómo estamos? Hostia Me da suerte la música No te saluda a Soundflow Hace rato que llego y no le paras bola Sí, sí, ya lo saludé, mi bro Entonces, mira, tu Instagram Me llamó Gerson Londoño A ver, a ver Dropi, Dropi ¿Qué es aquí, crack? Qué grande Vamos, chaval Ah, qué perro, tío No, me mata Tú, me mata haciendo eso Ya Qué bien, o sea Qué bien Uah, na, na Sensacional esa, eh Sensacional No, pero Qué de cara ataque Estoy un poco flojo, bro O sea, se la hice de lujo Esa sacándole A Tereste Engañándole Y luego volviendo a sacarle O sea, na Impresionante Pero es que en ataque Me siento algo solo Vaya mano Es verdad, Robert Veo Margot Cracks De Mario Y poco más Vamos Van Dijk No Una, buena, buena Acabeseada Ahí Vamos Vamos Vamos, joder Juega con la 4-3-1-2 Tengo que probar Promes y Vinicius De titular Por las bandas Como me ha pasado Uno de ustedes No está mal Plata 1 de Nacho Eh, a ver, a ver, a ver No Se ve una mierda, tío Hola, Paul Ya me lo dice Josué Y me salió Un Tots inglés De la tercera división De Inglaterra Medio 85 El empate y tal Oh, y se pasaba Vale, empate un 2-0 Para que me marque Nada más salir En la segunda mitad Dale Dale, Yaren, bro Aquí te espero Juega con la 4-3-1-2 Lo que queda de la jornada 4-3-1-2 O sea, con MSO No, esa es con la Con la de 4 MSOs ¿Verdad? Como jugaba antes Falta Bueno Eh, si no es eso Falta O sea Arbitro Que me tienen que sacar Una pata Para que pites Aunque sea amarilla Aunque sea En serio ¿Qué le empato tú Para que nada más salir En la segunda mitad Me marque Y saldrá el portero Que es lo peor Madre mía Ese salto de 3 metros Una puta, tío Puedo ganarle Dale, Nachito Muchas gracias Vamos Vamos, tío Vamos, tío Sí Sí ¡Oh! ¡Oh! Son con MSO 2 MSO Y un MSO El rombo cerrado Bono para Paredes Ah, el rombo Sí, eso es lo que ya probé Y estuve como que Un mes entero Con esa alineación Formación, ¿verdad? Oye, dos rebotes, eh Dos re... Es un escándalo Lo de los rebotes Madre mía, tú Sí, Gerson Me hice el tot asegurado Y me salió un medio 85 El pecho está al lado Un poquito Un poquito, un poquito Felipe Creo que es momento De hacer cambios, eh Tío ¡No! Tío, le pudo empatar, eh Le pudo empatar Pero está un poco Ese van der Sar es muy alto, bro Vamos, mi niño Vamos, Vinicio Vamos Vamos, Vinicio Oye, eh Qué vergüenza de pase Me acaba de hacer el buitre, bro Qué mal, qué mal No me la creo No me la estoy creyendo, eh Minuto 70 Se nos Se nos acaba el tiempo, gente No, tío No, 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 no Estoy tonto ahora mismo Unos dotes que se puede Hostia ¡Uh! Y mira, penal Ahí al buitre Madre mía No, tío No, tío Si es un normal, eh Y yo quiero Cambios hace media Ahora y no sale el balón ¿Saben? Tío, el balón no piensa salir ¿O qué? ¿No va a haber cambios? Es mi pregunta Y se va Madre mía Madre mía Va a poner Voy a ponerme Musicote Voy a ponerme Musicote Yo creo que El musicote Va a ser la clave Vamos No, 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 no 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 esa muchachota, metiéndole el jambau a que se bota, y yo por tengo aquí con esta nota, la mido y rebotan, 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 como lo mueve esa muchachita, le mete el jambau y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, y ella tiene nalga y testita, nalga y testita, y tú, que tiene 18, entonces estás en ley, quiere bajarle en las montañas de calle, y me liberte de los 16, ok, andamos en el jambau con estos chalets, es que tú eres una maldita desgraciada, como dice Celia Cruz con la banda colorada, me tiene sudando frío, no quiero mirar maná, y se le marca el que apartaba la condena, dije el diablo, Dios te reprenda, te guardo silencio y yo quiero que me la entienda, yo te voy a cargaro mami, que pa' que te ofenda, pero con ti quien me joda es un milla sienta, y es que no se que yo estoy pensando, porque no me voy ya de vez en cuando, empezamos a tuyote, yo estoy creando, porque es un vexter de mirando, mirando y mirando, pongo la mueve, esa muchachota, me echóndale un voy a buscar ese bota, y después te he vuelto con estas notas, la miro y rebotan, 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 y me manda a callar oye son de verdad que todos los que juegan este juego son unas ratas otro que manda a callar y la que tuve osea la que me sana me manda a callar me manda a callar es impresionante hola david jefes si si manquisimo emiliano osea manquisimo tenia que haber pateado con el que iba muchas gracias eh felipe por ser en estos momentos la única persona consciente y que dice algo que merece la pena literal sebastián pero no esperaba que todos sean asi de ratas broma andando a callar a ver voy a ver si es que alguien me esta enviando algo para algún totz o algo leandro me he enviado una imagen leandro bueno le salio grimaldo a mi leandro bien 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 mi bro bien no esta mal no bad y droppy me dijo a ver a veces mira la imagen que te mande por instagram soy gerson londonio a ver a ver droppy gerson vamos a buscar a gerson elkin a ver que me mando hola elkin gerson londonio gerson londonio a ver ya te acabo de aceptar los mensajes uuh aguar te salio aguar aguar stop eh aguar stop gerson londonio bro aguar stop dale yaren ve a descansar no pasa nada y que te vaya muy bien mañana en tus clases eh gracias camilo muchos saludos tambien a ti camilo que nos ve desde colombia saluditos bro espero que estes muy bien tu tambien manda a callar estas de ratas bro pero bueno se estan buscando que les mande a callar eh por dos ovex osea que se va a hacer por esencial y a mi me salio uno de 85 sebastian osea una efisima bro una efisima efisima mas grande que que mi cabeza venga vamos alla gente vamos a por otro partido me quedan ya solo 6 partidos eh manco me dice que todavia puedo llegar a oro 1 emiliano y el oro 2 tampoco esta mal osea solo es cuestión de ganar todo lo que me queda voy a concentrarme mas y ya voy a confiar en los mods y eso que esten pendientes al chat y que sea un chat sano ya saben que onda cristian que pasa mi bro estas jugando pon chat solo a miembros que estan ladrando a poner mas el chat necesitamos mas miembros obviamente porque solo comentan luego los mismos miembros en plan con los mods vamos jose lo vamos vamos quiero probar algo que me han dicho eh me dijeron asi tambien asi me han dicho eh voy a probar esto eh voy a probar asi a ver que tal eh voy a probar esto a ver que tal eh voy a probar esto a ver que tal eh oigan al atlis que le meto que no tiene ni una carta no tiene ni una carta vamos a meterle físico algo que tenga físico no pero es que de físico solo tengo físico y defensa físico defensa y pase ya esta que tenga buen pase porque tiro y velocidad le sobra es un crack como estas seitan el tancito como vamos quieren que juegue después de que acabe quieren que juguemos una horita de clubes pro unos 2 3 partiditos y ya después de lo que acabe los 6 partidos que me quedan como aparece para agregarte steven xdshd tal cual el canal xdshd mandame la solicitud yo te acepto me invitas a un grupo osare play y te abro el tots hola jenson muy buenas noches bro saludos a mis hermanos colombianos que tengo muchos suscriptores colombianos eso es de agradecer muy bien a jenson y tu espero que estés muy bien también eh porque no emiliano porque no para mi eso es una leyenda prefiero ir con buena media que a poner bronces muchas gracias seitan que estaremos esperando me voy a concentrar ya porque es que incluso me voy a quedar hasta sin el oro 2 eh falta no pero la que falle el mano mano la anterior que era el empate osea clarisimo eh clarisimo y me manda a callar la rata osea ya van 2 en este directo que me mandan a callar eh si clubes yo te expongo el chat solo para miembros mas adelante mi bro pues eres manquisimo emiliano no te entiendo me dices bro y luego me llamas manco no te entiendo bro pinche emiliano y le cae el el van por 300 segundos a ver este rival se ve ganable pero no quiero agafar el partido no quiero agafar el partido ok el free el free prantito son vamos encierra las bestias dotes es un señor 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 dale Gerson acabo esto y lo miro para ver si me pongo la plantilla que tu que tu que tu que tu que tu me me avisaste amigos escríbeme al insta y te explico porque lo que lo que estas preguntando y luego en la noche ya cuando acabe te te cuento no es un señor eso tengo 5 de batería, dice el Camilito No, Camilito, ya me dejas No, ya me dejas Me está diciendo en pocas Fiodotes, me voy Me vales No, mentira En un segundo gol Yo creo que este rival lo estoy viendo flojo Así que creo que si le marco un segundo gol Y le mando a callar, se puede estar yendo Ah, está con pobreza Ah Se le ha quitado los pies En vez de regalo es bueno Roberson Vierte el balón y tiene la oportunidad de atacar El cono, no, pero le cayó el van a Fabri No, muchachos, ya les he dicho Derlis, porfa, Mozart, ayudenme con eso También, bueno, ya De paso ya les digo Si es un mensaje sano, repetido No le den van, porfa Porque imagínense que es alguien nuevo Que le gusta el canal y comenta Hola, hola, Dotes, así en plan de hola, hola Pero no sabe las normas del spam y eso Entonces De lo ilusionado Que está de llegar al canal A lo mejor con ese van que le dan de a gratis Se puede echar para atrás Y ya no vuelve Nunca más saben A lo que me refiero Entonces Si son mensajes Buenos, sanos, constructivos, repetidos No les den van, porfa No le silencien ni nada Por ejemplo Fabri Dijo icono Pero ¿Te refieres a que tienes icono? O que Fabri En cuanto se te acabe La silenciada ¿Te maté? No le silencien ni nada Puede que haya peligro con esa acción Se ha quedado solo y atención Que puede centrar Evo Lo han dado en defensa Y será saque de esquina Modri saca un buen corre Que no, que no Que al final no ocurrió nada Casi consigue arrebatársela Ufff Parada tú Parada tú La paro con el nepe Mis mods solo juegan free No No, no No Gerson Jaime Jesús le da el fornite A saco O sea Ovex Oh, que perro Estoy pechando Madre mía Leitan dice Es pobre Es una basura El vuelta Yo no he jugado vuelta En este FIFA No he jugado vuelta Ay, que fuerte No te solo haces Hermosa niños Que no saben cumplir esa función No, bro Tampoco así Tío Creo que si le marca un segundo gol Se puede estar yendo Pero Ay, ya pito Venga ya Vete pa Vete pa ya, hombre Vete al carajo Gracias Felipe Y el torneo de Liga Pro Michael Voy a ver Que mismo pasó No te es Quienes son mods Pues los que salen de color azul Y los que son de color verde Son porque son miembros Y son otros cracks Todos son unos cracks No sé No sé No, no, no Serán Montagueño Que pone ahora Es un adivinador Grame No se ve, tiene Y sigue Regajeando Buscando la grantera No se ve, tiene No se ve, tiene No se ve, tiene Y sigue No se ve, tiene No se ve, tiene Como me empate este hombre Agárrate como nos empate Gente, este hombre Falta Madre mía, que parada tú Madre mía Virgen Es impresionante el palo Los palos en este FIFA Ha sido una cosa de Uff, como me hubiese pitado eso Penal Después de un palo que vi No, 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 no Volvió, volvió, muy bien Continúa Vamos promes Ah, ya pasé de promes, ¿eh? Bruno Fernández El balón cambia de equipo Hola, güey, ¿eh? Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar ¡Suscríbete! Yo creo que hace falta una de Para marcar el segundo ¡Bum! Bueno, 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 bueno Era de decir Y se va Se me olvida siempre de mandar a callar, ¿eh? Se me olvida, gente Vamos a poner esos 150 likes, por favor No te desestocaré el directo Justin Es hasta acabar FUT Champions Que son 6 partidos Los que me quedan Y no se va Bro, ¿te acuerdas que hace una hora te dije que me salió pelea Acaba de hacer otra y me salió Maradona, bro? ¿Qué dices, Fabri? O sea, estás chetao, ¿eh? Fabri Cómprate un pozo Un pozo millonario Sí, sí, sí Porque te va a salir, ¿eh? Te va a tocar Te va a tocar, Fabri Te va a tocar con esa suerte que me estás teniendo Dotes Open Igual pon la Ahí sí me cruje el directo, bro Pon 4K, Dotes Escuché la nueva ¿Quién escuchó ya la nueva de De J Balvin La de Bob Esponja Agua, ¿no? Está, está Está, está Está interesante, ¿no? Cómo hizo el videoclip y tal No soy fan de J Balvin Pero vi que estaba en tendencia Si lo escuché Está mal Sí Sí Josélo Josélo Sí, 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 sí No Se Uh 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 2% de batería No me hagas esto, Camilo Por favor Por favor, te lo pido Por favor No, 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 no Se viene la Gente, gente Está haciendo frío, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, está Sí, sí, sí Hostia, está Está Se está congelando, ¿eh? Se está Congelando Chao, Camilo Estaría bien que des Otros la oportunidad De ser mods Madre mía, sensacional Sensacional Matilde Lo haré Otros saludos Desde la tierrita ¿Desde dónde? Anthony Triviño Muchos saluditos, ¿eh? Gracias por pasarte Uf A dos de los 130 likes Gente A ver, a ver Les quiero ver Quiero ver Quiero ver esos 130 likes Ya, ya Excelente, ¿eh? Qué genial es Hostia, hostia Que ya sacó Tú, que ya sacó Yo estoy aquí Yo estoy ahí Viendo unas yuchas Vamos Sí Sí Oh, Idris Y si marcabas Eso, o sea Idris Es una bestia, ¿eh? Una bestia No, no, no alexa Llama, 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 llama Por favor Impresionante, eh Impresionante Madre mía, tú O sea, yo no sé Qué me deben hacer para pitar un penal, eh No lo entiendo ¿Me deben arrancar una pierna o qué? Impresionante Espérate, espérate que hasta se viene la pechada Se viene, oye Lo de los rebotes, tú ojalá que para FIFA 21 quiten esa mierda de los rebotes Y eso que voy ganando 3 a 1 y estoy aquí llorando, ¿saben? Pero es que es impresionante el penal Que no me pitaron, es escandaloso Uy, 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 uy Madre mía, tú Venga, ya está, ¿no? Ya cábate A lo que queda Y algo que no es falta Y pita falta, o sea, que solo Solo me hizo hombro, no sé, creo que Me dijo algo, me susurró Algo al oído, y eso sí pita falta De verdad, este juego es que está Está rotísimo EASPOR, sé que me estás viendo EASPOR, has algo en serio, has algo para Tenernos contento Al menos en este juego Le doy like Claro que sí, Matilde Dale like Vamos a por esos 150 likes Ya está, cábate, ¿no? Acábate, digo yo, cábate Bueno A ver, todavía me quedan 5 partidos Si gano los 5, llego ahora 2 Si gano 2 de los 5, llego ahora 1 Perdón A ver, me quedan 5 No, porque eso es normal Voy 15-10 Me quedan 5 partidos para hacer los 30 De esos 5, si gano los 5 Y no pierdo ninguno Hago ahora 1 Y si gano 2 y pierdo 3 Tengo 3 oportunidades para perder Y gano 2 Llego ahora 2, que tampoco está nada mal Alon 9-1-1 Nos roban ellos, eso era penal No, Dotes era de primera Dotes no era penal, me dicen Recuerda, son solo fallos Ya que son robots Cuando vuelvan vato Tendrán de vuelta al FB Alguien me ha mandado algo Voy a ver No, nadie Perfecto, vamos a continuar Division Redas, me meto Si quería hacerle un sombrerito Ahí, Ovex A ver, voy a ver las tácticas Que me pasó Gerson Voy a ver las tácticas Que me pasó Gerson Utilízalo Me dijo Buitre Esa con los 2 Y Vibala Será Gerson Será Venga, vamos a hacer caso A mi panel Gerson Es A ver, a ver, a ver Que me pasó una formación Muy interesante La 4, 3, 1, 2, 4, 3 4, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3 4, 3, 1, 2, 4, 3 4, 3, 4, 3 4, 3, 1, 2 Esta, eh Pero esta ya la usé No, esta ya Ah, no, no, esta no Esta no la he usado nunca Buitre Buitre A ver Me dijo Buitre Douglas Henderson Henderson Por ahí Me dice que meta Fernandinho Muchos de ustedes También me dijeron Que meta Fernandinho Y que ponga de MSO A Vibala Cuidado con Gerson Nos está pasando Una propuesta Muy, muy, muy Muy llamativa E interesante Perfecto Vamos a probar Lo que me dijo Gerson Vamos a buscar Vamos Gerson De una Voy a probarlo Espero que me des suerte Y que me hagas llegar Al oro 1 Si me haces llegar Al oro 1 Esta formación Voy ¿De dónde eres primero? Para ir Vamos allá Compré o no compré O me lo ganaron No, no, no No lo compré No ¿Dónde es que está? Sin tácticas Sin tácticas Gerson Yo sé que ya se fueron Al carrero sin tácticas O sea, voy a jugar Normal Sin poner Defensa No, no, no Así, así Del tirón Del tirón Gerson No me voy a demorar Media hora En hacer las tácticas Mi bro Del tirón Voy a jugar así Sin tácticas Oye No entiendo Si ya las compran ¿Por qué siguen Ahí en el En el catálogo? Nada, que no me dejan Tú No, no, no No, no Soy lentísimo ¿Qué pasa, tío? Madre mía Madre mía Hasta el fin, eh Pongo quedarse atrás Los laterales Y a Fernandinho Quedarse atrás Al atacar Venga Solo eso Solo esas tres Que son fundamentales Solo esas tres Nada más No voy a ponerme A una forma Mi bro Solo esas tres Tiene razón Tácticas personalizadas Eh, formación Instrucción Aquí Laterales Quedarse atrás Al atacar Y quedarse atrás Al atacar Y a Fernandinho Quedarse atrás Quedarse atrás Al atacar Ya está, ya está, ya está Nada más, nada más Solo eso No voy a poner a Estar tocando Las tácticas Confío en la Confío en la formación Del tío Gerson, eh Eso es más que suficiente Pero perrito Babau ¿Cómo estamos? Uh, uh No te descompran Más formas físicas Las compro a medida Bueno, sí Las compro cada partido Cada partido Las compro Yo sí disfruté El directo De, de, de No, Camilo Te me vas No Vamos a por esos 150 likes Porfa De caballeros Este hombre Por ejemplo Va con bronzes En el banquillo Porque tiene 190 de media Pero todo su plantilla Inicial Supera los 90 de media Entonces Este sí va con bronzes En la banca Este sí es Travieso ¿Qué? Bueno Punto 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 Los encuentros en menos de 800k Si sabía que Un día de la semana estaban baratas Pero no sabía que era el lunes Gracias por el dato Chao Carlos Carlos antes de que te vayas Carlos Zambrano Que código usas en la tienda de Fortnite A ver, a ver, a ver Como me salga con Ari Gameplays Que todavía se puede llegar Se puede llegar a Se puede llegar al oro 1 Que no estaría nada mal Pero con el oro 2 también me conformo Está muy bien el oro 2 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Espera Pierdo los 5 seguidos Como ayer Y me quedo sin oro 2, ¿saben? Falta, falta, falta Saludos Andrés Alvarado Mi bro La jugada ensayada Venga Código Julio, profe Código Julio, profe ¿Quién ¿Quién Será ese? Ya vuelvo a dotes Ir a ver el video que subiste Hace dos horas Ya hace dos horas Que subí el video Ah, pues sí Muchas gracias Matilde Espero lo disfrutes Es que está Muy interesante Código Julio No, no me hagas eso Carlos, no me hagas eso No me hagas eso, tío Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos a por ese oro 1 Gente, vamos Comenten oro 1 Debo ganar los 5 que me quedan Para llegar a oro 1 Si pierdo Ya solo puedo pelear Por el oro 2 Y en estos momentos Estoy en oro 3 Para los que están llegando Y quieren saber cómo voy Jueves Se supone que vienen Recompensas chetadas Con los Tots Salen todos los Tots O sea, te puede salir Nuevamente Messi Van Dijk Mbappé Ben Yedder El bicho Tots O sea, cosas tochas, eh Vamos, tío Estoy probando la formación De Gerson, eh Cuidado ahí No, 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 no Uff Es que ese DML Me hace destrozos ¿Por qué los mexicanos Son tan ratos Cada vez que meten un gol Mandan a ver A ver, a ver Espérame, espérame Ahora te sigo leyendo Espérate Que ahora Ay, 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 ay Ay, 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 ay Peché, peché Uff Mandan a callar Con el respeto De los otros Que No son así Bendiciones Mi bro Supongo Porque ya en este FUT Champions Me han mandado a callar Dos o tres, eh Oro 1 Oro 3 Lea mi comentario anterior Que me dice Justin Es que a ver Dónde está tu comentario Bro Justin, ¿dónde está? No encuentro Estoy subiendo Y no encuentro ¿Qué comentaste Justin? No te encuentro En serio Justin, si lo vuelves A comentar Te agradecería Plata 2 Dice Oro Oro pechofríos Código X Dote es HD Arturo Te falta el HD Porque si no Te vio la Lenin Dice Pechada Soy subnormal, eh Soy subnormal Sí, 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 sí Soy sub Madre mía Que salvada de Van Dijk Me estoy salvando Hola Jeremy Si estás por ahí Hola Jeremy Montero Creo que recién Te leo Muy tarde Creo que me saludaste ¡Uh! Soy centrada de roja Mi bro Ah, soy subnormal Sacando, tío No sé qué me pasa Cuidado que se me va Cuidado que se me va A tal Oye, de verdad No, 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 no No entiendo nada Lo que está pasando Que no, que no, que no Estoy jugando con Como el Nepe En estos momentos Me estoy salvando Me estoy salvando también Madre mía Como la sacó, bro La sacó así en plan de escorpión La sacó así en plan de escorpión A ver si acabo de ser A ver si no A ver si acabo FUT Champions Para jugar clubes pro Porque me dijeron que quieren jugar Si es que quieren Si es que hago clubes pro Una media hora o una hora Que se acabe Que acabe esto ¿Quién jugaría conmigo? Bueno, media hora no creo Más de una hora Una hora Hasta las dos Pienso quedarme ahí como mucho Ya a las doce Quedan dos horas De FUT Champions Oye Esos pases Esos pases No, no, no No los entiendo a veces De verdad que estoy Estoy muy topo Sí, sí, sí Estoy topillo Estoy topillo Sí, sí, sí X topo Todos X topo No sé qué me pasa En este partido Que no No bien pasé bien Sí Oh Oh Dije gol O sea, me giré Porque dije ya gol Pero o sea Madre mía Todo el buitre Lo que me acaba de fallar Dije Gente, yo también pienso Que ustedes dijeron gol Creo que también dijeron gol Ustedes Ese rebote Lo de los rebotes Es un abuso Lo de los rebotes Y falta Y va a sacar rápido No, no, no Está tan escrito Y tan mal hecho Este juego Y se lanza Y me la quito O sea Se lanza en plan Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Con el margen Esta con otro rebote Más No, no, no Otro rebote Tío Estoy hasta los huevos En serio Saldrá algo bueno En número uno Dotes Asegurado Más de 90 Los tots El jueves Dale dropi Vamos Arturito Vamos ahí con el cántico No voy a hacer cambios De momento Dotes Dotes no te sale Mi comentario Si lo acabo de ver No, pero o sea No me Dotes que no te aparece Mi comentario No, solo me sale eso Dos mensajes tuyos Justin de diciendo Dotes no te sale Mi comentario Pero que No bro No, 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 no Bueno, yo no pienso hacer Fornite Eitan No olviden De poner el código XDotes HD en la tienda De Fortnite Porque cada dos semanas El código desaparece O sea Se quita automáticamente Y tienen que volver A ponerlo Y las vayan a estar Comprando Su pico favorito Sin el código Del tío Dotes A ver Voy a concentrarme Porque Se le puede ganar A este hombre ¿Qué le pasa Luisito Comunica Obix? Si, si, si Si, si No Es que Qué grande Eitan Crack Gamer Bienvenido Ni idea Mi bro Tomori Nunca lo he probado Venga Dotes Vamos a por ese Euro 1 Ah Qué pase Mataus No, Mataus Es una bestia Vinicio Mi niño Vinicio Vinicio Mi niño Como se la quita Me arma una contra Bien sana Versa Güe Qué hueva Cómo se metió En medio De los dos Cómo se metió En medio De los dos X XXX Dotes Es ese código Gerson Ahí Dale Ovex Qué mal Cómo le di Espacios Ahí Tío F por Will Smith ¿Por qué? Chelo Puede ser Sunflow Exigimos Free Calvo Ah Tío Se me va El oro Uno Se puso Se enfría El canal Omar Sí 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 Se acaba De enfriar ¿Eh? No Pero es que Me defiende Bien Esta gente Que me defiende Bien En serio Sí 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 Es todo Son navales Que me han Presionado El espérico Vinicius Ahora El matador Que controla Que viene El chicharro Que estuvo El robotito Mi Vinny El robotito El robotito Free Calvo Qué mal Cómo le dejé ahí Cómo le dejé ahí Espacio Impresionante Venga Vamos 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 Se quedó un ídolo Si subes Free Me dice Gerson Pero si antes Hacía directos De Free Gerson No te acuerdas Me ha cerrado Todo Muy bien Las líneas Y tal Los ataques José Antonio Sí 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 Tío Es que Me aguanta muy bien El cabrón Oye Que luego los pases Es otro escándalo Que no me dan Bien los pases Madre mía Qué carencias Madre mía No, 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 no Mmm Qué mereces Eso Ay Dios Si me pausa A mí me voy Sí me voy Nada Es un abuso Nada, nada, nada Vaya Vaya Solo quiero que dejes la repetición Para ver el gol Madre mía Dale Christian Luego me meto a tu cuenta, mi bro Jeje, ese Gerson Vaya gol, bro Vaya gol, eh Vaya golito Y deja todas las pausas Pero de qué van, en serio A la mierda y al loro 1 Vamos a ver si intento llegar a oro 2 Aunque sea Pero es que, madre mía Mira ahí a Ter Stegen Le queda nuevamente un rebote Ahí solo le... O sea, en vez de salir A coger el balón, se queda viendo Ter Stegen O sea, marca, marca O sea, partió y le dijo, marca, sí, sí, patea Venga, vamos Me quedan 4 partidos Vamos a ganar los 2 Vamos a darle otra chance a esta formación del tío Yerson, vamos a darle otra chance Bro, ¿puedes abrir mi TOTS asegurado? Claro que sí, Franklin Ya he abierto 3, así que los que quieran que les abra sus TOTS Encantado Franklin, después de este partido Hacemos areplay ¿Te parece, mi bro? Madre mía Es un abuso en serio este juego Chao, David Yepes, muchas gracias Venga, bro, que eres de los mejores jugadores que he visto, hermano Gracias, Christian Mi bro, marcador de amigos Marcador de amigos Luego lo vemos Ya cuando finalice el FUT Champions No mames, a mí me pasó eso una vez Pero es que el directo de ayer Ter Stegen me pegó 3, 4 cantadas, eh Impresionante Impresionante No, es que no estoy, no estoy concentrado tampoco No, no, era Es 11, es 11, Jaime Porque lo puse antes de que se acabe Antes de que tire del cable Iba a 10 y lo puse el 11 Es 11, es 11, sí Está bien Porque me quedan 4 15 más 11, 26 Me quedan 4, ajá Con este 4 ¿Cuánto gastaré en mis alas en el free? ¿Cuándo? Pronto, SanFlo, mi bro Venga, vamos a ver Vamos a por el oro 2 Aunque sea que tampoco está mal Me aseguro Mínimo media 90 En los rojitos el jueves O sea que está bien Hace tiempo que no he llegado a oro 2 Creo que llevaba 3 semanas Llegando a oro 3 Nada más oro 3 Pero porque me dejaba 8 o 9 partidos ¿Se acuerdan? Después de un mes creo que voy a acabar un FUT Champions ¿Sí? ¡Uy! ¡Qué paradón, bro! ¡Qué paradón! ¡Vamos! ¡Buitri! ¡Uh! Un segundo gol Yo creo que si le marco un segundo gol Puede estar tirando el cable Venga, venga, un segundo gol Le mando a callar Sí, sí, voy a ser rata Para un día Porque es que luego A mí me mandan a callar Cada 2 por 3 Pero eso sí Que no me marque Porque si me marca Se mete en el partido Dotes mira Insta Dale Justin, ahora lo miro Dotes dice que va a haber Directo de Free Este fin de semana Y no caso ¡Ja, ja! Es que siempre me demoro mucho, bro Me gustaría empezar Antes Para así Hoy miren, por ejemplo ¡No! ¡Qué paradón! Hoy quería empezar a las 8 Directo Y empecé a las 10 Quería jugar de 8 a 10 Fortnite Como les dije ayer Pero es que Subí el video casi a las 9 Y algo Me demoro editando Y eso Así es No, no, no Me distraje Me distraje Matilde 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 No, sí, Matilde Así es, Matilde Dotes los modales primero Cruyff ¿Cuánta plata? Casi un millón Casi un millón, bro Pero es que Hay que tener en cuenta La pandemia O sea Ahora sí En plan Dejando a lado Si estamos defendiendo O atacando a Cruyff Sin la pandemia Hubiese sido otra cosa Yo hubiese trabajado Como lo dije en el video De ayer o anteayer Cruyff Yo hubiese jugado Las dos primeras fechas Yo hubiese Finalizado la Copa América Quién sabe A lo mejor Ecuador Llegaba una semis Porque jugaba Jugaba en la zona A De Colombia En plan Ahí hay algo de altura En Barranquilla Entonces es más o menos El clima De Ecuador De Quito Y se podía haber adaptado La selección Entonces hay que tener en cuenta También ese aspecto De la pandemia No es que lo defienda No es que lo defienda Jeremy Ni gente Pero es que ¿Qué podía hacer? ¿Qué pudo haber hecho En esta pandemia? Lo único que podía hacer Era ver partidos Como todos los entrenadores Antes de que Se reanudé el fútbol Y eso era lo que hacía Y ya cuando Se de poco Se reanudó El fútbol En Alemania Por ejemplo Ya empezó a seguir A grueso Luego en Portugal La plata En Italia Felipau Y tal Pero es que Él había dicho Que quería viajar A los países De los ecuatorianos Pero justo pasó La pandemia Y bailó Pero es que Es entendible Luego De que se lleva Un millón Por hacer Nada Es que va a pasar Lo mismo Si es que viene El Mada O si viene Miguel Ángel Ramírez O el que venga Va a pasar lo mismo Va a ganar Ese dineral Y si Por ejemplo No hace nada En las eliminatorias Pierde los 4 de 4 Y ya Están pidiendo Que se vaya Van a decir Bueno pero Ganó un millón Y perdió 4 partidos No ganó Ni un solo partido Es lo mismo De siempre Es la misma historia Miren al bolillo La FEV Le pagó Un millón y medio Para que termine El contrato Con él Y se llevó Un millón y medio Y dijeron Pero madre mía Un millón y medio Lo que se lleva Ahora con Cruyff Lo mismo Es lo mismo De siempre gente Yo creo que A Cruyff le faltó Trabajo Que nunca lo tuvo Por la pandemia Y la pandemia Como ya lo dije Nos afectó a todos A todos A todos A todos A todos Desde a mí Y seguramente A todos ustedes Y es que va a ser igual Imagínense Que venga Almada Y ojalá no sea así Ojalá que no sea así Que sea todo lo contrario Pero imagínense Que en las 4 primeras fechas Pierde los 4 partidos Pues van a estar diciendo Almada de afuera Y más los del Emelec Es que somos así Los ecuatorianos Nos atacamos entre nosotros Y solo por haber Tenido un pasado en Barcelona Van a estar diciendo Más los de Melec Por Almada Barcelonistas Solo convocas a los de Barcelona Y es que va a pasar lo mismo Porque si quieren Terminar contrato Con Almada A la FEF Le deberá pagar un millón Más o menos Como cláusula penal Por terminar De única forma Ellos El El contrato Y dirán Bueno se llevó un millón Almada Y no ganó ni un partido Nos perdió 4 Es lo mismo de siempre Gente Si me entienden ¿No? Somos así Los ecuatorianos Y toma este gol ¡Uy! No, no, no Es impresionante Ah tío Son abuso Los palos En serio Sí, sí, sí Yo también me merecía el gol Muy bien Comentarista Diciendo que me merecía el gol Bueno y ahora vendrá el empate Ahora vendrá el empate Agárrate Agárrate papito Agárrate papito No, 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 no No, no, no Sí, Justin Ya lo acabé Y ese es otro tema Ismael La federación De un chiste Impresionante Es una Payasada Lo que está pasando Yo de verdad No entiendo Papá por culo tío Y vengo de dar un palo En serio El empate es un remone como al principio Este partido es de los que me gusta Manolo con emoción Tensión y hasta un poquito de dolor En fin Por dos Ovex Dotes eso pasó con Quinteros Claro Y seguramente si le va mal a Almada Pasará con Almada Nadie le desea el mal al DT de la selección Todo lo contrario Pero es que somos así Buenas noches Muchas gracias Jeremy Bienvenido Se te agradece Vamos a ganar Porque es que estoy jugando mejor Después del partido Abrimos un Tots De Franklin Que dijo que tiene Cuando acabe Mi FUT Champions Me meterá en la cuenta De Cristian Para abrir el suyo Me dijo ¿Verdad Cristian? Necesitamos un Zidane En la selección Que nos dé Tres Copas América Seguidas Vaya pase de mierda Vaya pase de mierda Que también se equivocó También se equivocó Vamos Vamos Lo malo que No corre mucho Mira mira al medio Que buena No pero Controla Pensé que iba a controlar Me acercaba un poquito más Y ahí se pateaba O sea Otra clarísima Que me Que me como Pero pensé que iba a controlar Y de repente Se giró Se puso de espaldas No sé que mierda Hizo el buitre Y disparó mal Con la zurda Ya sin Sin colocación Ni nada Vamos y No Estamos sin Virgen Ahí Kevin Van Dijk Tío Kevin Van Dijk Una No Madre de Madre de Que sabía Ya él colgó Las botas Como de té Vamos a hacer La pausa Del gol Y el pase Era antes O sea Me dio un Se la Alargó De más Del balón A su compañero Excelente Pasa El espacio Mané Ante No Dura Ahí Qué pasará Con el bar Y es que Se reanuda El fútbol En Ecuador El bar En cómo En el fútbol En general O en Ecuador Y lo de la Renudación del fútbol Se supone Que mañana Van a decidir Si se Empieza El 28 29 De este mes A finales O sea Ya en una semana Y si no Ya lo dejarían Para mediados De agosto Está complicada La situación En Quito Jorge Yunda Dijo Que Está prohibido Todo evento En Quito Soluciones Que los equipos Que jueguen En Quito Hagan de local En otro lado En plan Independiente Del Valle En Sangolquí Liga En Cayambe Vaya juego En serio Vaya jueguecito La pelota Cambiado Y Layers Nah, es un chiste este juego, en serio. ¿Qué falta, tío? Si estoy yendo al balón, en serio. No sé, no, no, no entiendo nada en este partido, eh. Qué puto asco, en serio. No tengo aquí... ¡Qué cerdo, un campeón! Tenía el balón. Sí, la verdad que sí, una sorpresa. Que Miquel Arteta la haya eliminado al City de Guardiola. Lo miro cuando finalice FUT Champions, favorito. Ah, tío, nada. Qué juego, en serio. Ah. Mojama. Mojama, Mojama, Sara. Saludos, Erick. Sí, eres Erick, ¿verdad? Muchos saluditos, ¿cómo estamos, bro? Gente, dos likes para los 150. A ver quién es el like número 150, por favor. Please, a ver, a ver quién es el like número 150. Ayúdenme con eso. Vamos a nada, eh. Estamos solo a dos likes de los 150. Vamos allá. Jason, ¿qué te diré de tu formación, bro? Ah, pero estoy jugando ya sin ganas ni nada. Eh, Franklin. Porfa. En recompensas de plata ahora dos squad battles. Vamos, a ver qué le tocó. Plata dos squad battles. Alexander Arnold. Nos dice Fonseca. Ahí está. Ya estaría. Franklin, si estás por ahí, bro. Para alzar el play. Vamos, José Los Sánchez. Y Camilo, que sea tu asistente técnico y yo el director deportivo. Vamos, José Los Sánchez. Yo fui Felipe. Grande, 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 grande. A ver, Franklin creo que se durmió, eh. Vamos a invitarle a nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé yo, pero voy de a ver. Vamos a invitar nosotros a Franklin. Y yo invitarle a... A la cacunga de la cárcel. Y ahí viene. Creo que está jugando a FUT Champions, eh. Creo que está jugando a FUT Champions, eh. Creo que está jugando a FUT Champions, así que vamos a dejarle. Vamos al otro artista. Vamos al otro artista. Lotes, mira en Insta. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué me pasó el primo Justin en Insta. Madre mía, el primo Justin, eh. Que me está viendo desde su compu. ¿Verdad, Justin? Qué grande. Qué grande tío Justin. Me quedan tres partidos y tengo que ganar dos. Solo puedo perder uno más, eh. Al final me quedo sin el oro dos, eh. 193. Algo me dice que este va con... Con bronces puede ser o no. No. Confiemos que no. Bandai de 99. Lotes va a ver clubes pro. Si quieren. Si es que hay gente, sí. Lotes juega Dragon Ball, no. Que ese juego me tiene... Me tiene recho ese Dragon Ball, eh. Me tiene recho en donde me quedé. Dale, Justin. Un campeón. Y aquí recuerden. Nadie regala. Nada de mona. Un duelo de la fama. Un campeón siempre promete. Sea cual sea. Todos los campeones. La competición tiene tanto campeón. Pocas veces los equipos atraen tanta atención como en esta cita. No no. Se mira a la espada de la zaga. Baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada. Va con lag este partido He jugado Con lag un partido en FUT Champions Desde hace tiempo Está jugando bien Esperate Dotes Está jugando bien ¿Por favor? Tranquilo Tranquilo Está aprobado Mi puta idea de que estaba andando No sabía de que estaba andando No dice serio No dice serio No dice serio No lo sé No lo escuché No lo escuché ¿Qué dice eso? No, 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 no Más claro traigan al bolillo de vuelta Al bolillo ¿A quién traerían ustedes, gente? ¿Para ustedes quién debe ser el DT De la selección de Ecuador? Den un nombre, den sus nombres Solo uno, solo uno Pero todos comenten para ustedes Quién debe ser el DT de la selección A ver quién es el más elegido Por parte de los suscriptores No, tíos Es una puta mierda, tío ¿Cómo se llama eso? De que sacando del área marcan ¿Cómo se llama ese nombre? Ese bug Hola David Alcibar ¿Qué pasa? Pues la gente lo... Así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Almada, Almada, Almada Miguel Ángel, un argentino Almada, Almada Pablo Escobar El Sechi Escobar no es mala opción también, eh Miguel Ángel Clever puso A ver, ganó Almada, eh Por lo que veo Almada, Almada Christopher Corrales Almada, ¿no? A ver, no estaría mal, eh Me haría mucha ilusión ver La selección de Almada Puff Nos puede ofrecer buenas cosas Hola Jordi Aguirre Dependiendo tu plantilla Muchas gracias Espero que te suscribas Nos ves desde Pamplona Eres del... De los Asuna Por si acaso A lo mejor apoyas ahí A Pervis Estupiñán Si es que eres de los Asuna Lo debes conocer Me tiene un poco Gabriel Ocampo Muchísimas felicidades Espero que hayas tenido Un excelente cumpleaños Un excelente día Claro que sí David Alcibar Y con tus años cumplió Saluditos de mi parte Lo usé en su tiempo Ya no, Santiago Lo usé por muy poco Algún rato me lanzaré Del DT De DT Jeremy Si quiero estudiar eso Tiene la parte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Henderson ¡Vivana! Gran momento para recuperar Envía perfectamente el balón a su compañero Muerto uno Muerto uno Tiene la paciencia que yo no tengo Este jugador Juega muy despacio Eso me pone muy nervioso Madre mía, le sale el pase Es una vergüenza En serio Alcanzó Alcanzó Es todo, es todo Este juego Son muchas cosas Lo que hacen que este juego sea una basura Pero así lo seguimos jugando No, Mantino No, no, no No le voy a jugar porque no estoy para jugar ahora partidos Porque los voy a perder No estoy centrado ni esas cosas No es córner No es córner No, no Solo la partida 마지막 No se sabe No, no No, no La pasada No El que juega ahora, Nibala Fabiño recupera Nibala Y evita el peligro de inviando al disparo El artero no necesita emplearse a fondo Es lo peor que le sale el pase Y no va, tío Y no va por la bola Ay, tío Qué asco de juego, enserio Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Qué asco Qué ganas de dejar de jugar esto Si me marcas porque estoy arreglando la cámara Dale, Pepa Te llevo al lado mío Vas al lado del DT Al mundial de De Estados Unidos, Canadá y México Del 2026 Con el tío Dotes de DT Y la P para el lado Con el avión ¿Te parece, Pepita? Abre sobres, me dice Iván Sí, tengo ahora Tengo un sobre de Franklin Luego tengo un sobre en la cuenta de Cristian Tengo que ser retrasado, sí Ese intento, Josecito, bro Supongo que los que están en el grupo del Chávez porque Van a jugar Fornite Ay, Fornite Clubes Pro, ¿no? Chaus and Flow Ahí me convocas también, Dotes Dale, de qué te puedo llevar De camarógrafo, aunque sea Gracias, Arturo Por desvelarte conmigo, eh Venga, venga, vamos, vamos que se puede Ya me voy con todos al ataque Ultra ofensiva No, Dotes, no la cagues, tío Pero no hay No hay, pedazo de bestia Puebla Richard Lisbon De ley de arquero te convoco No, Dotes, tío, soy una mierda Otro que me manda a callar Le queda el rebate y me manda a callar Y me manda a callar Así es, Felipito, bro Eso mismo te iba a escribir yo más después Para ver cuando jugábamos y eso Ahí coordinamos por Insta, mi bro Franklin, estás aquí, ¿no? Inicia el Zareplay, bro Ahora te voy a ponerme cascos Franklin ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás, Franklin? Ahí está Sí está, pero creo que no puedo hablar Dale, Jeremy Dale, Felipe, bro Igualmente Los que están aquí es porque van a jugar clubes pro, ¿no? Sí, sí Ah, ya Voy a jugar Me quedan dos Ya si pierdo uno Ya no juego el último Porque ya no llegaría ahora dos Y le damos clubes pro Vamos, oye, Franklin Hola Hola, vamos a ir al Toots Ojo, ahí esos gemidos Gente, ahí se escuchan gemidos, ¿eh? Vamos, Franklin Sale esa mancha negra Que no sé por qué ¡Francés! ¡Franklin! ¿Qué le está a jugar? No, el de 92 El falso mío No, Sabanier No, Franklin Bueno, ahí está al menos medio interesante Confirmo, llevo ahí de titular Claro que sí, bro ¿Me escuchas, Gerson? Franklin, muchas gracias, ¿eh? Coméntame en el chat Que te pareció Si fue F o no F Uno de 85 ¿En serio? Sí Ya Buenas noches, Gerson ¿Cómo estás? Se bajó, se bajó, se bajó Llorando un poco Dale, Jeremy Hola, Dota Me gusta mucho Dime, Gerson Se escucha gemidos Comentan, oigan Sí, Jorge Entonces, de habilidad ¿Cómo se consiguen? Cuando estoy jugando en rival En rival Los puntos Sí Ganando ¿Pero para qué siempre los puntos? Ah, para Para subir de división ¿A eso te refieres? Ah, ya Porque como dice Sí, sí Para subir de división Dale, Franklin Voy a ver si es que juego uno más Y ya Si gano, juego el último Y si no, ya le damos Club Splendor Vamos con esta formación Gerson fue el gafe Con la formación ¿Qué le das a mi formación? Y volví a asco Al josecito Voy a ir con esta ¿Quieres que ha sido también? Ya me dio calor, ¿eh? Por favor, no insultar aquí. ¿Es filipiano o qué? Yo, Felipe, igualmente, bro. Cordón con dos usados. Acabo, acabo, este, ya me queda. Voy a ver si es que acabando este partido dependiendo si es que pierdo. Ya lo dejo, Cristian, pero solo te abriría el sobre, bro. No me da tiempo a jugar, mi bro. Es que no estoy ya para jugar, ¿eh? ¿Cómo está el juego, Cristian? Madre mía, cómo me fui en medio de esos dos, ¿eh? Sí, sí, hoy lunes, hoy lunes, hoy lunes, hoy lunes, sí, Felipe. Lo estaré esperando, ¿eh? No me da miedo, no me lo hayo. No me da miedo. No me da miedo, no me da miedo. No me da miedo. Vamos, vamos, vamos. Sí. No me da miedo. Peppa lo que nos pone Pero madre mía, no Ovex, me darás una vuelta en tu Lambo, ¿no? Hola, gordo, dejo mi like, gracias, Germi A ver, que desde que Fawzuelba no ha salido, ¿eh? ¡Qué tragada! ¡Qué tragada, en serio! Puto malo el Tereste Tío, me lees mi mensaje anterior A ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Tío, una pregunta Si las eliminatorias se hacen en Europa Irán a pasar los partidos por la tele Los que no tenemos cable No, no, bravo, lo más probable es que no Antes era chévere Cuando pasaban por la tele Igual los partidos de Ecuador Son unos ratas Confirma eso, Michelle Pozo, tío Confirmo, confirmo 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 que es mi crush La puta madre, llego y te meten en gol simi, bro Estoy que no doy abasto ya con este juego Impresionante Impresionante Hay unos que se metieron por ahí Oye, Gerson No voy a ganar ni uno Ni uno con tu formación, ¿eh? Más de Que no voy a ganar ninguno con tu formación Dotes, ellos tienen una cabeza muy puerca Literal Erika Vélez es muy vieja Dotes, ¿qué eliges tú, Erika? Yo elijo la PS5 Gratis Diego, gracias, señor Donorvio No sabía Bien, chao, Dotes No, Justin, no te me vayas, mi bro Dotes, hagamosle un atraco Al que compro el Lamborghini Madre mía, ¿eh? Qué puto jefe Está sacando la puta, creo ¿Quién está? ¿Quién está en el grupo? Yo, Yerziño Yerziño ¿Quién más? Droppy, ¿no? Jumbo, Jumbo, Jumbito Estás en el directo, bro Vamos a jugar Clubes Pro para que te metas Que me estabas pidiendo Clubes Pro en estos días Y ya por fin vamos a jugar Jumbito Josecito, tú también métete, ¿no? Josecito, por favor José, lo Que el Gerson te quiere Dar asistencias, dice Última hora, Chulita Confirma que sigo en Gerson Madre mía, Vladimir Vladimir, ¿eh? Vladimir, ¿cuántos años tienes, mi bro? ¿Cómo es, Dix? Aquí tenemos un fan de mi panel Chulita, ¿eh? Que es Ovex Igualito Gente, debo ganar este para Tener posibilidades en el último partido, ¿eh? Para ese Oro 2 Que tu madre, que tu madre, que tu madre, ¿qué? Que tu madre, ¿qué? Que vos te escambia tu formación que estás acostumbrado a pruebes nuevas Sí, 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 sí Sí, 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 Josécito Ya, ya para el próximo FUT Champions, bro Josécito, vas a entrar a Vas a entrar a Vas a entrar a Clubes Pro Debes entrar, ¿eh? Debes entrar, Josélo Debes entrar, ¿eh? Dime que sí, Josélo Porfa Y Paulcito, Paulcito Ya, ya no se pasa Paulcito Paulcito, por favor ¿Eh? No, no, no Soy una ¿Eh? ¿Es que soy una mierda, tío? Dime Que si lo veo, lo sigo, dices Que si lo que? No, yo no, 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 no Pero madre mía, perrito babado Me preparo Perrito babado Salta No salta No salta, ¿eh? Yo estoy listo Pero no quiere saltar la alarma Que te pudo Eh, no salta, tú ¿Qué pasó? Estoy esperando a que salte El mami que tú quieres Perrito babado A ver, mami que tú quieres Mami que ¿Qué coño? F Muchas gracias, perrito babado Por haberte hecho Ahora Aquí llegó tu tiburón ¡Uh, uh, 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 uh! Qué grande, perrito babado Muchísimas gracias, ¿eh? Bienvenido a la familia De los De los miembros Vamos a dedicarle un gol A perrito babado Se lo merece Perrito Por ti, por ti, perrito Perro Hubiese quedado tan épico Perrito Para ti Era para ti, ¿eh? Era para ti Perrito, tío Hubiese quedado tan épico Oh, lo siento Perrito babado Perdóname Tengo 31 años Tío dotes Entonces ¿Lo ves? Al chullita, ¿no? Porque ya que nos lo mencionaste ¿Cómo hago yo un uruguayo Para jugar al fútbol pro Con ustedes? Solo mándame la solicitud Bro, Washington Yo te acepto Y te invito al club Y ya Lotes, yo te apoyo No me jodas Ahora Voy perdiendo Gente, voy perdiendo Voy perdiendo Tú Uy, se quedó tan épico Ese gol El paperrito babado El insta del post Está Deshabilitado Medio raro Eso Está al público Juegas bien, bro Gracias, Israel Washington Mándame Mándame La sola Y yo te acepto Y te invito al club Como te dije Salta, salta Me dice Oh, muchachos Gente, necesito ganar este partido Tú Deme fuerzas Deme ánimos Gerson Dame ánimos Leandro Leandro Dame ánimos Leandro Leandro Cántame algo Venga Para darme ánimos Oye Era para cross Era para cross Tío Mándame Mándame Tío Ah, estoy jugando fatal, tío. Se lleva el robote, tío. Yo acabo ahí. Así es, Isidro. Media 93. El Super Prime. Sí, creo, ¿no? Sí. Sí, porque el Prime creo que tiene media 92. Sí, 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 sí. Uf, no es mala idea de mago. Yo no es mala idea, ¿eh? Pero luego me vaya a sacar la puta el novio. Chao, perrito. Perdóname por no haber conseguido marcar un gol para ti. No sé qué me pasa, en serio. Pégala de primera. De verdad, no me salen las cosas. No dispara, no da el pase. Ah, pobre. Está tu derecha, tu derecha, tu derecha. Te está yendo, te está yendo por el centro, por el centro. Lo vamos a dejar en hora otra vez. Es impresionante. Isidro, ¿vas a jugar clubes pro? ¿Josecito? No me contestó, Josecito, ¿no? Cristian, bro, te echara. Juega tú, mi bro. Es que... No me gusta jugar así, mi bro. Estoy jugando como en la mierda. Mi bro, si no, con todo gusto. Si yo jugando me va a dar algo. Mira cómo estoy. ¿Quieres que te abra el TOT? Cristian, dime si quieres que te lo abra. Eso sí, porfa. Saludos, Yandri. ¿Cómo estamos? Dotes, invita a la Marcela Caicedo. Sé quién es, eh. Sé quién es. ¿Será? No me ha salido nada, eh. No, tranquilo, Dotes. Yo le doy permiso. Saludos de nuevo, bro. Desde México, Daniele Hernández. Muchos saludos, mi bro. Dotes no le sale por culpaderas. Hasta las 5 de la mañana. Tienes una pelada con fuego, puede ser. Ah, sí, sí, sí. Soy ese, soy ese, soy ese. Sí, Washington. Ay, no, no. Tío. Es absurdo. No, no. No, bravo, 3 de mierda, eh. Cristian, confirma si me meto a tu cuenta solo para abrir el sobre, nada más, bro. Porfa. Tengo mi mapa en el face. Porfa, Cristian. Ojalá que empiecen ocho días el fútbol. Ese de mago. Marcadores. Venga, vamos a ver los marcadores. Marcadores de mis amigos. Kieler, oro, 1, oro, 1, chilito, oro, 1. Andrés Medina llevó oro, 1, también. Michael, oro, 1. Josecito, oro, 2. Eric, oro, 2. Isma, oro, 2. Edwin, oro, 1. Pablo, oro, 1. Con Lu, oro, 1. Aquí está el tío de tesoro, 1. Alcalí, oro, 3. Ay, oro, 1, oro, 3, perdón. Reverso, oro, 3. Fonsec, oro, 3. Faust, oro, 3. Oro, 3. Hosh, Tony, oro, 3. Santos, Juanfer, el grande grande. Aquí está Mar, Maverick. ¿Cómo quitas el balón bien? Lata 3, dime. ¿Tú cómo quitas el balón bien? ¿Cómo quitas el balón bien? Yo con el círculo, pero, o sea, con el de disparar. No sé si tú tienes cuadrado o círculo, pero con el de disparar. Pero siempre manteniendo el L2, aguantándole hasta el final a lo que vaya a ser. Y de ahí ya le meto el pie con el círculo. Pero, Cristian, estás ya en oro, en plata, 1, bro, lo que me dijiste. Dale, bro, tú puedes llegar a oro 3 para abrirte las recompensas el jueves. Cristian, confirma si me meto en tu guante y si no ya lo abres tú y nos cuentas qué tal. Y con certeza, con certeza el jueves. Dime. ¿Cuándo te quedas calvo? ¿Cuándo me quedo calvo? No me hagas eso, Leandro. No me digas eso, por favor. Como a Peter, como a Fernan. Venga, muchachos, ¿ya están en Clubes Pro? Me ha metido. Venga, voy entrando. Madre mía, FUT Champions, el Ultimate Team. Qué ganas. Vamos a jugar una hora hasta las dos, nada más Clubes Pro y ya. Lo dejamos por aquí el directito. Ah, ¿en serio? Chao, LJMR. Dotes en modo Cruyff. En modo Cruyff. ¿Hay alguna copa, muchachos, para jugar o nada? ¡Josecito! Métete, voy a escribirle. ¡Josecito! Nos hace falta un killer. José Lo Sánchez, dime que vas a jugar. ¡Josecito! 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 Con los de arriba, con los de arriba está un poco de tiempo Cosecito Oye, ¿a qué se le buguea el fuego cuando está terminando el partido? No lo sé No, amigo Solo una hora, sí Sí, sí, vamos a dormir mucho antes Hasta las dos, hasta un icono Esa es una estafa, esa es una estafa, bro Ya me he hecho 4, 5, 6 y me han salido Sí, a veces me he pasado Pura M No me he pasado casi en los 5 partidos que he jugado Al final se queda, se buguea, se va lento Sí, como que el internet va a ver No, pero el internet yo lo tengo publicable, no sé Puede que sea Bueno, muchachos, los que quieran jugar Clubs Pro con nosotros Vayan metiéndose Dote si en modo crimp se bajará 6 meses y luego pide la renuncia Dote si hasta las 4 que va Nodoyo y hasta las 4, eh A ver, me voy a poner estadísticas De goleador Gerson, o sea, ni una, eh, con tu formación Gerson, ni una Que no hagan ni una con tu formación, bro Gente, para despedir el directo tenemos un Tots asegurado de mi pana Christian, eh Ay, copa, eh Copa de, no, copa No, copa no juguemos, Liva Dale, Felipito, bro Descansa Nos vemos mañana Pero madre mía, Jumbo ya está ahí Madre mía, el Jumbo Madre mía, que Jumbo Jumbo, estás aquí, dime qué Jumbo, estás en el grupo Pero Pero Jumbo Confirma, Jumbo Jumbo Me deja en vista el Jumbo, eh Me acaba de dejar en vista Hola, Jumbo Anda, en vista, F, F O sea, yo, yo, yo Yo llevo media hora diciendo en el directo Jumbo, pila, Jumbo Y ya ha estado Qué crague Qué capo el Jumbo Juguemos Jumbo, estás O no Gerson, ¿qué haces en el arco, loco? Ah, pues pásame el capi Chate, dotes, cueta ¿Hasta qué hora te quedas? Código X, dotes, HD En la tienda de Fortnite Editan hasta las 2 Solo vamos a estar una hora más Y ya Hasta mañana, Vladimir Que vaya muy bien Que tengas un bonito inicio de semana Saludos D'Lil, Hopi ¿Y yo qué hago? Estoy en el Club Pro Washington Washington ¿Estás en el? Washington Busca, busca Busca en Clubes Pro Tiene espacio X Dotes y te unes Está habilitado, mi bro Y ya perteneces a mi equipo Y ya perteneces a mi equipo Dotes, espérame, dale Game, Game World ¿Estás? Vamos Solo una hora Solo una hora Claro que sí, claro que sí Yo el Andrés Vayan entrando Todavía tenemos sitio Y tal ¿Jugamos Liga o Copa? Liga Washington Se llama Team Espacio X Dotes Lo estás viendo ahí Lo estás viendo ahí, bro Team Espacio X Dotes Búscalo y te unes ¿Y Copa qué hay? Me quedo pero si bailas Toma Vamos allá ¿Alguien más va a entrar, muchachos? Decirle a Jumbito que me dejo en visto, eh Madre mía, el Chelito jugando a Food Champions, eh, Chelito Madre mía, el Chelito, eh Vamos a invitar, ¿a quién más puedo invitar? Que conozco a Fran Isidro Isidro que está jugando partida y formar de clubes pro Josecito Josecito, Josecito no está, eh Josecito, Josecito no está, eh Josecito no está, bro Muchas gracias, Anthony, por Anthony Independiente del Valle Muchas gracias por suscribirte, eh Bro, estos pesitos te darán suerte para el Tots Nahuel, oficial Muchísimas gracias, eh Besitos, oh, eres de Argentina Muchísimas gracias, Nahuel Para el Tots, eh, vamos a despedir Con el Con el Con el Tots De mi pana, Cristian Después Dale, tío, me quedo Nahuel, muchas gracias, bro Gracias, Nahuel, por la donación ¿Dónde, bros? Nahuel, ¿quiere? ¿Dónde de qué mi bro quieres? Ah, no, de nada Ah, ok, pensé que Pensé que ponía dónde Pero es de nada Qué grande, Nahuel ¿Eres de Argentina, no? Abre esa puerta Vete por la puerta de atrás A sonar el mami que tú quieres No, esta vez no suena Esta vez no suena Esta vez no suena el mami que tú quieres Dos muy buenas informaciones Y así, muchas gracias, Denny Un gustazo, un gustazo Tenerte por aquí También por mi segundo canal Y gracias a los que me apoyan También en el primer En el canal principal A ver Eh, ¿Ygosa se va a meter de central o no? Joshua o Yosha ¿Qué me dice? ¿Qué dice? ¿Yomita? Ponme Ponme, dice Pero métete tú solo, Joshua Vete, vete al defensa central Que es en el único Donde hay espacio Ah, sí Si estás con micro, ¿no? Ahí está Nada, nada Tú, tú, bro Nada, no pasa nada Ahí Bueno, eso muchachos Calón en su puesto Vamos a jugar ya con 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 10 Solo Solo hay un defensa Vamos allá Partido de liga Vuelta en central Sí, pero ¿Qué pasa? Si es que alguien más Va a entrar Gente Hay espacio Para uno más De la pampa Qué grande Nahuel Tu nombre No lo encuentro Team Espacio X Dotes Washington Mi nombre de play Es ese que me dijiste Una pelota con fuego ¿Cuándo hay fútbol ecuatoriano? Dennis En principio Empezaría A finales de este mes Pero todavía No es nada oficial Dale Jaime Que tengas una buena noche Bro Que te vaya muy bien El día de mañana Cuídate Venga Vamos allá muchachos Como dije Voy a estar hasta las 2 Poco menos de una hora Y ya nos vamos a dormir Vamos a jugar un ratito Que lo espero con la gente Chelito Que se acaba de dormir Chelito No Y justo ya encontró Yo iba a pausar Porque seguramente Iba a entrar Chelito Vas a entrar Pero me dolió más Lo de Jumbo Que me dejó en visto Hola Jumbito Pilas con esas asistencias ¿No? Jumbo Cuidado Tienes que correr Olvidé del directo Lo siento No ha pasado nada Wolf Buenas Buenas Bro Totes mañana Tengo que estar En todos estos partidos Mañana No me botes Para jugar esas arenas De una Ahí tan Obvio Obvio Venga Vamos allá muchachos Ya saben No suban A lo loco Y cada uno Supuesto Dale Deniz Juegas FIFA También Supongo ¿No? Dale Defensa A mitad ¿Qué bueno Edison? Bien Bien Dale Dale Ya Uff Uff Ya me la hebrido Tampoco 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 No, te da la derrota a ti y ya él no le cuenta. Se tiene que salir él para que te dé victoria a ti y ya él derrota. Nahuel, ¿juegas FIFA también? Aquí en Argentina son las tres a mí y yo andote, bro. Qué grande, dotes. Muchas gracias, Nahuel. Sí, sí, en Argentina son dos horas más que en Ecuador. Lo sé porque también tengo muchos suscriptores argentinos y tal. Y me saben decir. Nahuel, mándame la solibro, xdoteshd para acabar el partido y te acepto. Juego en play, yo también, Dennis. Dos de una. ¿Juegas FIFA también? También. La recompensa CF. Me sacó del partido, tío, Joel. Ah, te sacó. ¿Estabas aquí? Ah, sí, es verdad, le sacó. ¿Y por qué, Joel? ¿Por qué te sacó? Todas estoy borracho del sueño, pero me quedo. Muchas gracias, Arturo. Yo, dotes, el jueves es directo esta tarde. Es que me voy para la playa y no me quiero aburrir. Madre mía, cuidado en la playita, bro. Manguera, manguera, manguera. Yo les pongo una rola. Vamos a poner reggaeton puerco. Eh, culo, mi amigo. La pega no se ve para nada. Con el alquero no te apagas ni una verga. Todo para ti es, golo. No te apagas ni una verga. No te apagas ni una verga. Ay, soy tonto, no, 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 no se me estaba escuchando. Nahuel lo que decía que sí, que mañana voy a jugar Fortnite más antes para que estés pilas. ¿Y qué más? ¿Estamos en la división? ¿En qué división estamos, muchachos? Ah, somos unos caramelos. ¿Una? El viernes los ulas eran las 9 más o menos PM. Morado, dice. Madre mía, Pepita. ¿Y qué tal todas las clases? ¿Todo bien? Dale, encharle la defensa un poquito para... Sí, sí, tenía el micro silenciado, Nahuel. Lo tenía silenciado. Los de Spawn no me conocen. Me da man al directo si los pongo, muchachos. Upside. Sí, 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 Felipe. Solo voy a jugar... Solo voy a jugar una hora de Fortnite y de ahí le damos Clubes Pro, obviamente. Obviamente, Felipito, sí, sí. Voy a empezar con Fortnite una hora, pero ahí le doy toda la noche a Clubes Pro, le damos. Se hace la que no me conoce de todo, puedo sin las clases, pero madre mía. Pepiño, ¿no? Vamos, Jumbillo. Estamos un poco topos, ¿eh? Ojalá subas muchas divisiones para así encontrarnos en una con Clubes Pro. Andrés, dale. Sí, sí, he jugado también con los equipos de algunos de ustedes. ¿Qué pasó, X, Rodri? Dime. Uy, va. Sí, igual mañana hasta las 2, yo creo, Felipe. Por eso, si empiezo a las 9, jugaré hasta las 10, Fortnite. Y de ahí lo demás, Clubes Pro, ¿sabes? Pero madre mía, Arturo. Te las sabes de pies a cabeza, ¿eh? Se hace la que no me... Sí, ahí también. O a lo mejor, dejo mañana Clubes Pro y el martes solo Fortnite, ¿saben? Puede ser una opción. ¿Ya? ¿En serio, X, Rodri? No lo sabía, mi bro, pero quedó hermosísimo, ¿eh? Me encantó, me encantó para el clan. ¿Qué dote es? ¿Qué dote es? ¿Qué dote es? ¿Qué dote es? Dime, dime. ¿Qué dote es que te quedaste? Hasta las 4. ¿Me viste, Mark? Hola. Bueno, bueno, bueno. Antes de irte, ¿sabes que me contó? Se me fue la luz. Uf. Ah, sí, sí, es verdad. ¿Te viste? Pégale, jumbo. Uf. Tío, entonces vos sos súper bueno y mira lo que pasa en la FU Champions. Uno como yo, que no soy muy bueno. Lo que mantengo es buena marca, pero muchas veces siento que los pasos me salen mal y tiros al palo. Sí, bro, es que es súper random el juego, bro. No, pero muchas gracias, eh, Pedro Ovegan. Ponla, 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 ponla. Uf. El tío llegando a cabecear. Mentira, madre mía, pero quedó todo opción que sí, XRodri. ¿Cuándo subes una nueva foto al Insta, XRodri, para ver? Que seguro ya debes de tener barba. ¿Sabes si alguna vez te han robado, Xibro? Hace cinco años, yo creo, eh. ¿Qué? ¿Qué te he robado? El celular. Entre tres. ¿Qué cosa? Vamos, muchachos, vamos a mandar. Si la mirada matara la tía, me hizo el amor. Ay, ya te estaba, pobre. Dios, manda con traje, ¿no? Madre mía, el... Arturo ya está perreando, eh. Está perreando. Uy, Arturo, escríbela, 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 escríbela con todo, eh. Escríbele y te va a decir yo también, papi Arturo. Hazme caso. No voy, me das, me voy. Washington, me enviaste la soli. X2TZ, si me enviaste, ahora finalizo el... Vamos a ver si me enviaste la solicitud. Washington, no, 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 no hay nada. Mándame. Mañana lo probamos mejor. Pero mándame la solicitud de X2TZ HD. Tengo de foto de perfil un balón en llamas. Creo, ahora lo miro. Te fuiste. Me viste. Andy. Lo veo muy perro, bro. Necesito una victoria. ¿Y cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan, Chris? Todavía quedan 45 minutos de foot. Vamos. Uf. Dale, Christian, bro. Me viste, me viste. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, oye, que Rodri no me dijo de lo que yo le había dicho. Pues el martes o la Fortnite puede ser también, eh. Hola, Fercho. Claro que sí, entra. Claro que sí, Ferchito. Creo que estás en el club ya, ¿verdad? ¿Tú? Juez, me viste, me viste. Qué buena. No. Ganar o perder uno de competencia de pendejos. Uf. Uf, Wolf. Madre mía, vaya pregunta que me has hecho, eh. Es que si ganas, eres pendejo. ¿Y si pierdes? Yo creo que perder, eh. Pierde. Pero pierde a propósito. A propósito, mi bro. Qué buena. Ahora sí te envío. Soy una que no me había dado cuenta de confirmar. Fíjate si sos vos. Dale, 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 mi bro. Vamos, vamos, muchachos. Sí, ahora. Ahora, ahora, Washington. Mira, ¿ves? Ya está. Eso es todo. Ya somos amigos. Ahora te acepto. Ahí está Washington. Listo, mi bro. ¿Ya? Por ahí. Sigue. Daniel. Se recomienda mejor a Vidal, si puede ser, Daniel. Y si no, ya está Pauva, que también va muy bien. Si no puedes a Vidal porque tienes Premier y eso, hasta Vidal. Ah, ya está Pauva, que va muy bien, mejor que Kikono, bro. Vamos. Literal, Wolf. ¿Me viste, me viste? ¿Viste? ¿Suguna? Dale, dale, defensa. En oro 3, bro. Byron, lo dejé, sí. Yo en oro 3 me quedé. Ey. Entonces, hazte, 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 Daniel. Hazte a Pauva. Muy recomendado, porque Kikono te sale 89, 90, AF, Minsagina, están saliendo cosas malas. Hazte, hazte a Pauva mejor. Hola, Tron. Madre mía, el Arturito que ya está perreando, eh. ¿Date, nosotros también somos españoles? Sí. ¿Por? ¿Por Pepillo? ¿Por qué lo dices, Pepito? Hasta las 12, Kikirrodri. Y me dejaste en visto, eh, lo que te dije. Ahora. Extraño, ¿qué hago? Puf. Yo creo que una de... Mándale un mensajito. Hola, nena, ¿cómo andas? Te voy a decir mal, porque no estoy con vos. Vamos, Jumbito. Hice 22-9 en este FUT Champions. 22-9 da 31, Mauri. O hiciste 21-9 o 22-8. Pero 22-9 da 31. Riva España. El viernes creo que van a salir los Tots última y de nuevo, bro. Pero otro evento en plan otras cartas y eso creo que no. O no lo sé. Es que estaba sorprendiendo ya con muchas cartas y sobres y tal. Más rápido, más rápido. Así es, Washington. Es alto. Esa pepita que grande, literal, mi bro. Me equivoqué, era 9-21. No, no, Mauri. Plata 2, ¿no? Ah, muchachos. Me estás pecheando en el arco, Gerson. ¿Para de delantero con el tío o qué? Claro. No, acá tengo 5 de skill. Nada. 5 de skill. Dale, Aitan. Muchas gracias, mi bro. Qué buena. Quédate hasta las 3. De sub. Luego están las 2, Daniel. Porque estoy muerto. Pero muerto, muerto. ¿Sabes qué me dijiste? Que cuando subes una nueva foto a Insta. A verte ya debes estar mayorcito con barba y eso. Guárdame el MSO para el próximo partido, Pablito. ¿Estás aquí, Pablito? Ay, le di siguiente partido. Sálvame. Sálvame, salvame, salvame. Amor, foda, dijiste. Sí. Sí, sí, sí. Un camino. Drop y pásame el capi, porfa. Ya, pero es que... A ver, es que salió el... Ah. A ver, a ver. Sí, espera, espera que me pase el capi para poner otra forma, sí. No, 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 no. Cancela. Madre mía. Cancela, cancela. Cancela, 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 Fernando. Bien, 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 bien. Dote, dote. Dime. ¿A ti te han rechazado? ¿A mí qué? Han rechazado. Eh, no, porque yo soy un papi. Yo soy un papi. ¿Sabes cómo me dicen a mí, Leandro? Leandro, ¿sabes cómo me dicen a mí? Todo. ¿Leandro? El terror de las nenas, me llaman. Pásame. Pásame el capi, Dropi. Sí. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. ¿Eres no te puedo unirme a tu club? Jonathan Saldaña, claro que sí, bro. Ahora como estamos llenos, nos vamos turnando, en plan. Juegan unos y luego descansan para que jueguen otros. Dime. Los delanteros. Sí, sí. Los delanteros, ¿verdad? Sí, sí, los delanteros, sí. Yo veo muy bien esta, eh. Esta está bien, eh. Jumbito, pásate a la banda derecha o vas bien de la izquierda. O de jugar o de rato. Dale, bro, esta se puede ganar. Dale, Dennis. Vamos con todo. Oye, ¿Eric se no era en español? No. Eric. Era. Quiero ir de... ¿Qué sabe? Mañana en la tarde ya, Rodri, de una. ¿Qué me dijiste? Tengo fotos en Facebook, pero yo no tengo tu Facebook, Eric. ¿Qué pasa si no? Eh, ya le damos. Chiquito. Dale, 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 dale. Pablo, estás aquí, ya te uniste. No, ya te uniste. Ah, sí. Entras en el próximo, en el MSO, ¿ya? No. Vamos, 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 muchachos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos. Vamos, Gerson. Quiero... Quiero de a cinco como le gusta al tío. Que lograban saciar tu oficé, dice. Me repito mil veces de haber confiado en ti. Madre mía. Hagan dos delanteros, pero sin extremos como la cuatro, tres, uno, dos. Cuatro, tres, uno, dos. Esta. Justo. Justo, Andrés, esta, ¿no? Justo, esta está bien. Dime. ¿Cuál es la aplicación que utiliza en el celular para FIFA? Eh, para el... Para el... Para el... ¿Cuál es, Gerson? FIFA 20, sí, se gusta. FIFA 20, nada más, ¿no? O sea, no es el FIFA Mobile. ¿Qué es el FIFA? ¿Qué es el FIFA? ¿Companio? ¿Companio? Sí, está. Sí, está. ¿Companio? Ahí es donde tomas las alineaciones, Gerson, ¿no? No. Madre mía, el tío Gerson. Dale a Rodri. ¿Y el X Pepita ya se fue o qué? No, 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 no. La parra y la traigo han sido testigos del lado de Viva. Dale a Mar. Mucha suerte. Entonces, cuando juegas Free, le pones el logo del clan. Que sí, de qué te pasaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Date, date, date! Ya, 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 ya. Bueno, hermanito, lo siento por llegar a esto. No estamos. Nada, nada, Brian, no pasa nada. Ya sabes que... Tus cosas son más importantes. ¡Bum! Muchas, muchas gracias por pasarte, Brian. Bienvenido, mi bro. ¿Has hecho el 72? ¡Madre mía, bro! Dale, Washington. Me vienes más solicitado a la play para poder unirme a tu club. Dale, Jonathan. ¡A ver, la verdad! ¡Mierda! ¿Aquí? Te acepto, te acepto, ya te acepto. Pero métete al club, Jonathan. Busca Team Espacio X dotes y ya. Ya, 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 ya te acepté. Busca Team Espacio X dotes y el club está abierto, está habilitado. Está el público. No, muchachos, vamos a ganar. Estamos muchos arriba, eh. Bajen más. Ellos están subiendo, eh. A la contra, a la contra. Balonazo, Martín. ¡Vamos, Yumito! ¡Vamos, Yumbo! Del canto, del canto. ¡Uff! ¡Uff! Estamos muchos arriba, eh. Baja, baja. Cuidado con Drogma Uff Me viste, me viste Me viste Que pase Se chocaron No, no, ha sido un muerto de COVID otra vez ¿Dónde es Rodri? ¿Dónde pasa eso, bro? Lo que dices Me viste por lo que André Por lo que se fue Eric, ¿cuál era tu segundo nombre? Tú te haces muy fuerte Pero ¿cómo, bro? ¿Qué haces, Eric? ¿O cómo? Voy, voy, voy ¿Tú cuál eres, Gerson? ¿Qué haces, Gerson? ¿En siete? Llegale a la mitad ¡Ah, qué bonito! ¿Quién le llega a ese? Yo estoy preparado para los dos de la banda Estamos pecheando, muchachos No, no puede ser Te hecha frío Fútbol club Toca poner este club Oye, así que te pase un metáforo Hola, muchachos ¿Qué buena? Qué buena, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena al lado de cementerio y mi tío es el guardia y ya pues se encarga de limpieza para no contagiarse y se ve o sea lo que tú ves y qué es lo que ves básicamente saber y tú debes ver los familiares que van al cementerio y tal y el muerto y eso no como lo llevan y tal embalado y eso no dice gerson a ver qué dice ser eric de dónde eres te mando vídeo de otés y si mándame rodri por favor insta este contenido supuestamente éramos vestidos de único amor que había juntado el destino madre mía salió el romántico arturo en el caer vamos 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 con la su que pase del tío al yumbo eh ya regrese y ya estaba diciendo dónde estaba la pepa donde fuiste pepa eric de donde eras bro qué asistencia hay yumbo no, cuidado, cuidado no, sigan, no, no, no que nada ¿qué nomás tienes pepita? no, no, no pepita pasas una foto tuya por insta jejeje jeje jajaja jaja jaja eh, manda ay, manda ay, manda ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay Me dijo Killer que tu eres, tu vienes. Que yo soy que? Killer es tu profesor de? Mi profesor de? El FIFA 20 es. Si es bueno. Hola lady como estamos? Alguien usa memasic? No? Hasta las dos jose angel bro. Como me demora porque ya saben. Ya no utilizo ins dice pepita no pepita. Pepita no me hagas esto y como te puedo conocer pepita? Por guasallo creo no? Pepita? Mándame una fotito por guasallo. Creo que esas no me puedes negar eh? El dorsal no bolleo. Nueve. Yo te mande dos, dale Rodri. Luego lo miro mi bro. Rodri por cierto de donde eres? Madre mía. Yo creo que esta tomando eh? Y cantando. Me viste? Me viste? Que buena? Jumbo. Vamos Jumbo. 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 Que buena Jumbo. Madre mía. Jumbo selección eh? Madre mía. Doblete de Jumbo eh? Y no tiene muchas ganas de jugar en el lateral derecho. Va a entrar. Dile que entre y se mete de lateral lady. Entonces pepita. Confirmo por whatsapp o no? Solo dime ya. Solo dime si o no ya. Solo eso quiero escuchar. Vamos vamos que vamos ganando. Me vieron me vieron arriba. Me viste? Me viste? Me viste? Banda izquierda. Ábrala toda, ábrala toda. Buena. Chiquita chiquita eh? No te. No te. No te. No te. No te. No te. Ahora la banda izquierda. Me viste? Me viste? No te. No te. No te. No te. No te. Más abajo de en vato del pelillo bro. Ah! Listo pepa. Si o que caro. Si. Cuidado muchachos. Entonces cuando le das el canal a pepa. Cuidado. Como el canal a pepa. Uff no lo se dice. No a pepita. Por nada pepa. Para mi ese es un no ok ok. Está bien. Venga muchachos vamos. Cuidado cuidado cuidado. No. No. Uuuu. Se empataron. Cuidado. 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 ¡Vamos, Jumito! ¡Vamos, Jumbo! ¡Vamos, Jumbo! ¡Qué buena, Jumbo! ¡No! 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 ¡Qué mal! ¡No! 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 ¡Ay, Jumbo se está sacando el nepe! ¡Suele de fobio! ¡Va, sube! ¡Va! Madre mía el Jumbo Jumbo y Kono comentan por ahí Jumbo Selección me están pidiendo Roja El medio, el medio Jerson, Jerson, Jerson Aguantelo, aguantelo ahí, aguantelo Como me huele a respirar ese Dutis Esos Dutis Dutis, te acuerdas de mi que iba a 7-0 y que no le da tiempo? Pues acabé de llegar a oro 3, lo dejo ahí, 14-5, ni tan mal, ni tan mal bro Y eso ya sin tiempo, está muy bien, está muy bien Ustedes se han visto a mi cara pues o no? Sí Sí, Eric Oh Jumbo Jumbo, Jumbito, Jumbito Qué buena Dale, dale el editor, mañana o sea hoy lunes le damos Sigue avanzando en la jugada del Dutis Que la está marcando el colega Tranquilo ahí, tranquilo Jumbo 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 Te quiero contratar como periodista de deportes y si te ofrecieran, no, de momento no, y si me ofrecieran lo aceptaría bro De momento no, eh, Wolf Eh, eh, pues, pues, eso era penal No Estás en offside Sigue Rodri Me viste bien Que penal Que bueno Madre mire que parada ¿Me viste? Madre mía Que contra es Que parada Que pase del tío Venga muchachos Vamos a salir Para darle chance a los otros Bufón Comentan por ahí Es mérito mío Para que yo se la adiviné Dije que se tiene a la izquierda Vamos troncos Que remontada O sea que contra Que contra Salgan mijos Que pasó El mío ya que está cargando El siguiente partido Salgan todos A ver los que no jugaron Quienes son No 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 Que pasó el capitán What the fuck Capitán hijo de puta Pues el capitán Era el tío Madre mía Madre mía Ahí ahí Edison Pásame Ahora sí Falta en defensa Yo no he jugado John John No Salte ahí Está entre Edison Gerson Yo no he jugado Para que entre John 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 Sash No Sin decirme Me he tirado Gareth Me he jugado Johan Ven Yo no parlo Mi hijos Falta Johan Falta Johan Yo me maté un doblete Yo Yo fui el mejor de partido Yo me maté un doblete Yo soy el tío Me lo merezco Yo me maté un doblete Y yo me maté un doblete No mi hijo se fui yo Medio Medio No ahí pues Entra ahí 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 Ya 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 estamos todos Simón El ya Jajajajajajaja Pero bueno Ya Ya Busco Taquila Taquila Callate No 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 está Ya busco o qué ¿Qué? No Jumbo Cámeme de puesto Yo voy de MD ¿Quién? Visto ¿Quién? Ignorado ¿Qué quién eres? Dice el Jumbo Sí, sí lo vi Washington Estás del lateral izquierdo Ah no Washington ¿Quién eres? El libro de Washington Con mucho histórico Señores y señores Hola Dote Soy el Bananín Hola Bananín Venga muchachos Tenemos en la banca Edison Drop Y Yayan Joel Sí, sí Los mejores Entonces Pepa ¿Me vas a pasar? ¿Sí o no? Ahí nomás te quiero ver ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Va a pasar el Pac? El Pac Me va a pasar la Pep ¿Me va a pasar el Pac? limited ¿Qué le va a pasar el Pac? ¡Uf! Bueno, vamos a entrar en la Board López Para invertir Con loza Effect, lo mucho Con lozen ¿Cómo foi el Pac? Oye Oh! Oh my god Good morning como un lado barato chifre 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 ¿Chi te h notaste? ¿Chi te h notaste? Cierre una broma podría ser madrún No creo que el esquina está aquí ¿Qué? No 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 Oye Rodri No han tenido contagios en tu familia Porque está cerquito el cementerio Ese arquero Calvito reveló mi identidad en un video Me dolió más Tu no que el no de ella Solo eso te digo Pepa Ahí lo dejo Ya no quiero tocar más el tema Nos vemos dotes Gracias por el directo Gracias Luis Fernando a ti por acompañarme Nos vemos ¿Viste Fonseu? ¿Viste? A ver Si entrenamos los pases Río mío Más rápido Más rápido Más rápido Buen malón a la zona de mediano Buen malón a la zona de mediano Buen malísimo Vaya parada eh Me alegro Rodri Cámbiala Hacia la zona de mediano Hasta mañana Joel bro Hasta mañana Joel bro Hasta esta F1000 ya se suele operar el COVID Que genial Que genial mi bro Esta mañana no tuve suerte Por lo visto no quieres un uruguayo en tu equipo Washington Vamos a los uruguayos bro Como que no quiero un uruguayo en un equipo así bro Pero pensé que Ya te habías metido El balón cambia de dueño Buen malón Ha visto bien a su compañero Mete un balón en la zona de mediano Y se corre a salvado el equipo Si lo venda aquí ahora como yo Se van a bajar a la contra Me gusta ese balón en la profundidad Corre desde la banda buscando la otra Ah no me quince Me quince Me quince Me quince Me quince Corre Toma Me quince Me quince Me quince Me quince Me quince Entonces le puedes darle ahí Damiéndome una foto en Instagram Si Arturo Si mi bro Si Solo 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 Escríbeme Si dime ahora soy Arturo NK Para saber bro Si Dime ahora soy Arturo NK Para saber bro Que no 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 Ve No Ve 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 Peche, Peche Peche, Peche Daniel Rodri Peche, gente, Peche Peche fuerte, ¿no? Peche Ahora es Arturo, corre ahora ¿Qué pasa? ¿Viste el chelito? Alexa, no lo ven Atención a la contra peligrosa Atención a la contra peligrosa Ahí está Ahí está Si se está jugando igual Dale Arturo Si, pero si sabía Una gente con este partido Despido en directo, ya saben No, pero solo despido de ahí seguimos jugando Si se quedan Si o qué Si o qué, sobrinos No No ¿Te quedas Gerson o qué? Mira a la nueva Vale No, Peche No, Peche Ya no No, Peche No, Peche No, Peche No, Peche No, Peche No, Peche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se rieron? Por lo menos culeo No Si, si, sí No, vamos a ganar, estamos ganando No hay nada más Clubes Pro-Wolf No hay nada más Clubes Pro-Bro Vale Arturo Ni idea Daniel Me viste Deme Değil 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 ¡No! No! ¡Vamos! Papi, ¿qué está metiendo a la gelada? ¡No! ¡No! Cuidado No muchachos, hasta aquí le dejo un directillo por hoy Nos vemos el día de mañana, ¿eh? ¿Cómo estés, pro? Y las gente Y las gente Nos vemos de Erliz Ronald Amara, Arturito Amara Pepita Wolf No No se empate No, no le empate más como el mergue Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, Frank Nos vemos con las recompensas el jueves Jumbo, al medio Atrás, Jumbo, atrás No No No, muchachos Del directo Ay, me lo cortaron